Y bueno, ahora sí que sí, ahora estamos ya en las virtuales de nuevo en el canal de SanFriends. Vamos a meter ya a Carlos, o a K del amo, según le queráis conocer. Su mujer siempre le llama a voces. Toma chiste malo. Gracias, Piro. Esto me has inspirado tú. Le metemos, le saludamos. Eres un sinvergüenza, Francis. Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal, tío? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de esta charla que vamos a hacer hoy. Me hacía particularmente ilusión desde que empezamos un poco el podcast, desde que empezamos un poco el blog, porque siempre estamos hablando de rol y como viejo, unos de 40 años o más, o menos. Recordamos las viejas batallitas de cómo hemos empezado y creo que es interesante. No vamos a repartir canes roleros, no me interesa. No vamos a dar roleros de pro ni nada de eso. Simplemente vamos a pasar un buen rato con gente maravillosa. De verdad, las cuatro personas que nos han cedido a esta charla son gente impresionante y muy, muy, muy cercana. Así que, si te parece, empezamos. Pues vamos a hacer una cosita. Lo primero de todo, vamos a ir con las formas, que es poner vuestra mosca. ¿Vale? Lo segundo va a ser quitar mi banner. Y lo tercero va a ser dejarte ya a ti solito y tú vas presentando y vamos metiendo a la gente contigo para que les vayas saludando. Muchísimas gracias por colaborar con las virtuales y esperamos que el año que viene, como siempre estamos diciendo esta jornada, sea en persona. Muy bien. Perfecto. Venga. Bueno, pues bienvenidos a las virtuales. Bienvenidos a esta charla sobre rol, un poco de cómo lo hemos vivido, gente que ya llevamos bastante tiempo. Y, bueno, quiero presentar primero a un amigo creador de juegos independientes, ha creado Poderes Malditos y la Leyenda de Arkhan y es David Muelas. Hola, David. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, David es amigo íntimo, por decirlo de alguna manera. Nos conocemos bien. No quisiera conocernos más, pero no podemos por nuestros horarios y tal. Y es creador de juegos de corte independiente, de corte indie. Y ha publicado Poderes Malditos y Leyendas de Arkhan. ¿Vale? Segundo, quiero presentar a Jules, que es mi... No sé cómo calentarla, mi némesis, mi... Pero... Una pequeña chica de pueblo. Estamos empezando a regular acá. No es por nada, ¿eh? Hay que mantener el nivel siempre, es decir, esta tensión. Bueno, la conoceréis por Bebea Mordor, correctora del cornetín a tiempo nulo, que entra para darnos caña. Eso es. Y magnífica persona, ante todo. ¿Vale? Juega a Roll y colaboras en... ¿Cómo es? All the Little Lights. All the Little Lights. All the Little Lights. All the Little Lights. ¿Vale? Que ha publicado recientemente dos módulos, por decirlo de alguna manera, o pequeños juegos, ¿no? Dos juegos, eso es. Dos juegos, sí. Siguiente, quiero también presentar un amigo al que tengo muchas ganas de ver en físico, porque las cosas de estos años, estos locos años, pues nos han evitado muchos eventos en los que nos reencontramos. Joan XIII, de Sistema de XIII, para mí, la mejor fuente para conocer el rol con todas sus facetas y todas sus pequeñas cositas. Y... Chico limpio y mejor persona. En todos aspectos. ¿Vale? Nunca me habían presentado así, pero... Es que estoy haciendo memoria de Montes de cuando presentaba a Tato, que era... Tato sin muto, sin contrato. Mejor chico, buen chico, mejor persona. Bueno, ya está. Fuera de tal. Muchos creo que lo conoceréis simplemente por el webcomic, que es maravilloso también. Y que ahora mismo creo que lleva dos sagas que son espectaculares. Gracias. No tengo palabras. Ya lo sé. Ya lo sé. Y por último, quiero presentar a Tiberio de HT Publisher. Posiblemente mi amigo, por decirlo de alguna manera, o conocido más reciente. Hemos hecho algún podcast, hemos hablado mucho en jornadas y un sabio del rol, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tal, Tiberio? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme aquí con esta buena gente. y un placer compartir mesa con vosotros que la verdad es que no os conocía más que por redes. Quizás no a Joan y a K. El resto solo os conocía por redes y es un placer estar aquí con vosotros, la verdad. Bueno, pues ya has empezado con mi primera pregunta de si os conocéis entre vosotros. Yo sí, evidentemente, pero ¿entre vosotros os conocíais? ¿Más o menos? Yo igual, yo igual que Tiberio, solo a los, excepto a ti, a los demás por, principalmente por Twitter, vamos, que es un poco la red social que más uso. Y sí, a los tres os sigo, os sigo de cerca. Yo a ti, Kat, te he soportado un poquito. Te quiero, muchísimo. Ya llevo unos cuantos años y hombre, a Joan también le conozco como fan suya y como colega también. ¿Y qué das tú, Joan? A ver, yo a David lo tengo visto de Twitter, o sea, pero claro, como la gente tiene un avatar, o sea, más o menos, pero tampoco, como no recuerdo las caras, luego me encuentro gente y no sé si la conozco o no la conozco, tampoco es muy importante. Bueno, pues esta buena gente hace, llegó a charlar conmigo un rato, un rato más o menos largo, sobre las experiencias de rol. Es algo que posiblemente hayamos hecho entre nosotros millones de veces, siempre nos hemos contado. De hecho, tengo una conversación muy vivida con la primera vez que vi a Joan en Avenida de América de cómo empezamos el rol, de que con rol de máster y creo que Joan creo que empezó con La Madre de Chulo y luego cambiamos porque yo me fui a La Madre de Chulo y yo fui a Role Máster. Con Señor Danillos. Señor Danillos. Señor Danillos, bueno, sí. Y bueno, quiero empezar por ahí, es decir, ¿cómo conocisteis el rol? ¿Cuál fue vuestro momento de coger un libro o que alguien nos diga vamos a jugar al rol? Y tú dices, ¿eso qué es? Empieza David que se ha reído. Venga. Yo eso lo recuerdo bastante bien. Es verdad que no recuerdo muy bien la edad. Debería tener entre 13 o 14 o algo así. Pero es verdad que todo este mundo del rol lo introdujo un amigo mío, vamos, un amigo mío, Sama Rubén, que un día llegó y nos dijo que se había comprado un manual, una especie como de juego que venía en un libro en el corte inglés, en el hipercord de Alcorcón. Y en realidad nos explicó un poco en qué consistía, en lo que había que hacer. No lo entendimos bien, hay que admitirlo. Pensábamos que había muchas reglas y que además fue complicado esto de tirar para atacar y esas cosas. Pero en realidad lo sentimos como muy natural. Fue como algo como vale, sí, me meto en un personaje, vivo aventuras, es todo muy divertido, nos reímos mucho, la verdad que eran, pues eso, aventuras como de chavalitos un poco locos y que no le prestábamos muchas preocupaciones al asunto, pero no sé. O sea, creo que fue como lo que se dice claramente este del amor a primera vista, de algo que te encaja desde el principio y que de hecho, vamos, yo no lo he soltado desde entonces. Y el siguiente, ¿quién quiere? Doy paso yo, Jules, te toca. Vale. Pues yo creo que más o menos por la misma edad, yo creo que fue con 13, 14 años más o menos, vino un colega, Jesús García, vino a clase y en el recreo nos dijo, pues, ¿podíamos jugar a rol? ¿Qué estaba investigando? Tal. Y de primeras yo creo que ni nos explicó ni qué juego ni nada, sino más o menos en qué consistía eso del rol. Que creo que por otra parte lo hizo como muy bien, ¿no? Porque era como, pues mira, yo cuento algo y vosotros empezáis a decir pues qué queréis hacer, ¿no? Y más o menos así medio nos inventamos una historia en el recreo del cole y fue como, ah, pues parece interesante. Por supuesto, fatal todo, yo tenía más superpoderes que todo el mundo podía, porque además ya de por entonces me sonaba vampiro, entonces yo decía, pues obtener duración y no sé cuánto, y entonces obfuscación y tal, bueno, todo guay, o sea, todo bien. Pero luego la primera partida fue al Señor de los Anillos, ya en plan sentados y todo mal también. Jugamos fatal, jugamos fatal, yo me indigné muchísimo con las reglas porque allí había que tirar para todo y era como, pero ¿por qué? ¿por qué? Esto no está siendo divertido, o sea, estoy ardiendo porque he encendido un fuego esto, ¿por qué? ¿por qué me hacéis esto? Así que, regular. Era el Señor de los Anillos de Rolemaster, de las millones de tablas. Sí. O sea, era un libro rojo, yo más no sé. sí. Yo, o sea, y era como, esto a mí no me gusta, o sea, vamos a jugar otra cosa y ya el primer inicio de verdad que dije ya, esto sí, en mi caso fue con vampiro la mascarada que ya sí empezamos a jugar unas cuantas partidas y igual. Sí. ¿Y Joan? A ver, yo lo he contado alguna vez. Sonaban campanas alrededor mío que habían apreciado en los juegos de rojo pero no tenía ni idea de lo que eran y me compré el libro El Señor de los Anillos que comentaba ahora Jules y que, y nada, pues ojeándolo primero descubrí que había que son los dos especiales que la familia tuvo para encontrarlos y luego descubrí también que había una figura que era el director de juego, el máster y como el libro era mío pues empecé de máster. Mal, todo mal, pero, pero, y aparte ir con un libro difícil para empezar, hay gente que dice sí, sí, es cojo no para empezar los cojones, es muy difícil, no entendía las tablas de tal manera que lo hacíamos todo a ojo pero nos lo pasamos muy bien desde el principio y nada, eso, nunca tu sé unos amigos y como el libro era mío en vez de máster pero mi objetivo era hacer una campaña yo para que luego otro hiciera de máster y yo jugar que era lo chulo, pues no, luego con el tiempo me di cuenta que de máster me pasaba mejor. Bueno, Tiberio, te toca. Pues yo estuve buscándolo un poco porque yo empecé a conocer que existían estos dos juegos de rol por una serie, una serie en la que había un capítulo en el que había un, hacían un juego de rol en vivo en una universidad y había un asesinato y una serie de historias y yo con eso ya pensé, ostras, esto yo a mí me mola y un poco estuve, me pasé varios años y yo creo que yo era más mayor que vosotros, debía tener como 15 años o así, resulta que entró un nuevo, un chaval a mi clase en el instituto que su padre era inglés y entonces tenía acceso a un montón de maravillas que nosotros no conocíamos, ¿no? A nivel de música y de cosas y entre ellas el tío tenía juegos de rol y fue el que me hizo mi primera partida y el que me metió en el mundillo, este chaval, medio inglés. ¿Te acuerdas del juego? Sí, el juego fue Alta Inseguridad que fue un jueguecillo que venía en la revista sobre juegos de rol que editó 5 y era un juego que escribieron Ricardo Ibáñez, Campos y Aceituno y que era, pues nada, un de 100 sencillito en la actualidad y tal. Ese fue el juego que hicimos la primera partida. Tengo un muy bueno recuerdo de ese. Sí, muy bueno. ¿Y lo más a revista? Yo me acuerdo de un juego también que era una revista que era el Niños, no sé si os acordáis. En la Líder, en la Líder salió ese juego. Que era de ser niños o niñas, perdón por la expresión, cabrones. era de a ver cómo la podías liar más en el parque y a ver cómo la podías liar en el colegio y de eso he tratado las entradas y me parecía muy gracioso. Yo, a ver, yo en mi caso, también un poco por colaborar, yo estoy en una relación, en una historia muy parecida a la de David. A mí me enganchó un primo mío que se compró el juego del Señor de los Anillos del que hice Jules, el rojo, el de Role Master, pero que milagrosamente o por decirlo de alguna manera a él no le enganchó, me dio el libro, se desentendió de todo el friquerío y se hizo la de Administración y Edición de Empresas. Y eso le desvinculó para siempre. Creo que hay una asignatura que te arreglan o algo de eso. En fin, y en cambio yo me quedé con él con el libro y me lo leí, el libro de Role Master. Claro, hacía fichas y todo eso, pero luego como os ha pasado a todos, jugabas mal. Es decir, Role Master es jugar mal desde el principio casi hasta que ya eres mayor y dices, vamos a ver, estas tablas ¿para qué sirven? ¿Qué sirven para encender fuego y arder? Bien, fuego es después. Efectivamente. Y yo siempre de Role Master me hacen gracia las tablas de críticos que creo que son la mejor parte de humor del rol que hay y los poderes de mago a nivel uno que eres una tetera, es decir, enciendes agua y calientas agua y dices, ah, queremos un té, nuestro mago nos servirá el agua. Como Tolkien quería y fumar en pipa y ya está. ¿Qué haces? Mata a zorcos, yo voy a fumar en pipa y ese es mi primer recuerdo de rol. Luego cambié, mi madre me regaló la llamada de Chulu y ahí descubrí mi juego, es decir, el juego que me ha acompañado desde que me lo compraron y mira, dicen que los de ahí también podemos ser frikis. Claro, claro que sí. Desde que me lo compraron hasta hoy, es decir, si es uno de mis juegos, no uno, posiblemente mi juego favorito, el juego en el que nunca digo que en una partida. No sé si tenéis algún tipo de ese juego vosotros o algo. Hostia, buena pregunta, Estoy pensando, ¿eh? Hombre, mi juego de referencia no va a sorprender a nadie, es Sabas World ahora mismo. Pero hasta el punto de no decir que no, una partida no, porque me dicen muchas partidas y no me da la vida. Sé que hasta ese punto no puedo llegar. Yo creo que tengo más juegos favoritos que tiempo para jugarlos ahora mismo. Juegos o sistemas, que es importante, que es diferente. Juegos, juegos. O sea, al final es verdad que mi tipo de juego suelen ser juegos con un sistema específico. O sea, que no suelen tener cosas en común. Pero yo que sé, a mí me flipan cosas como Fate, como la cuna, como algún PBTA que me haya gustado. Yo que sé. Es verdad que intento darle a todo lo que puedo, pero tengo tan poco tiempo que es un poco eso, como que incluso ni a los favoritos les puedo jugar a menudo. Yo tengo favoritos que no he jugado. A mí eso me pasa mucho. Me gustaría mucho jugar a Cibersalles y no puedo. Por ejemplo. No tengo tiempo, no tengo tiempo y cuando lo propongo le dije, mejor un D&D y cosas de esas. Y hasta digo, a la posada, venga. Claro, ¿qué vas a hacer? Jules lleva pensando mucho. Sí, es que estoy pensando a qué diría, a qué, no diría que no nunca. Realmente, mi juego de referencia yo creo que a lo largo de toda mi vida ha sido D&D en realidad, en muchas versiones, pero sobre todo 3.5 es la que más he jugado y no sé, le tengo como muchísimo cariño y ha sido como un poco referencia a día de hoy si me proponen partida a juego, pero en realidad lo que seguro sí o sí si alguien me propone partida a juego es si con un director de juego que me dirija lo que me dirija me da igual, siempre voy a decir que sí, que es Pepe Pedra. Si él me dirige a un juego, juego a lo que sea. O sea, me da igual la ambientación, me da igual el tema, me da igual todo, voy a jugar. O sea, que igual también eso influye un poquito a día de hoy. Sí, también, también. Yo estoy en esta línea, o sea, para mí más que juegos, o sea, tengo mi juego de cabecera y tal, pero es la gente. O sea, yo como juego de cabecera, gente que no conozco, muy difícil que me apetezca. Claro. A mí me gusta mucho mi entorno, mis amigos, gente que me resulta familiar salirme de allí. Por lo tanto, para mí el juego es más importante los integrantes del juego en sí, que no juego, que también es importante eso, todo sí algo de máster, porque me tienes que motivar. Siempre. Pero me contiene mucho más la gente. Hombre, yo estoy de acuerdo, es decir, yo actualmente, pospandemia, por decirlo de alguna manera, tengo un grupo muy estabilizado y tenemos unos ritmos muy estabilizados. Uno dirige Leyenda, otro dirige D&D y yo dirijo Star Wars, por ejemplo. Y cada semana nos vamos turnando. Es cierto que yo me siento muy a gusto con ellos y me pasa lo que dice Jules, lo que me dice Joan, es decir, me siento a gusto tanto como jugador o me siento tanto a gusto como máster. Tengo cierto colchón, ¿vale? Como para, entre comillas, cometer errores. No lo sé si lo entendí. ¿No? En fin. Las primeras experiencias ¿cómo fueron? Porque, a ver, yo me acuerdo de que cuando empecé con el rol había una frase de madre de eso del rol como se juega. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Sí. ¿Cómo se juega? Eso es como policías y ladrón. Bueno, es como si fuéramos todos policías o como si fuéramos todos ladrones. Y tú intentabas explicarlo y realmente se quedaba como en una nube, ¿vale? Que tu madre decía, mientras que no robe ni mate, me conformo. ¿No? Pero, bueno, siempre es un rato raro, ¿no? Y la gente lo entendía. Yo a mis primos, a excepción del que me regaló el Señor de los Anillos, les intenté meter en el rol, no les gustaba, eran mucho más... Vamos a decirlo así, que no me gusta tampoco la expresión, eran mucho más normales para los 80 y los 90, entre comillas. Pero, bueno, ¿sabes? Lo intentabas, había gente que siempre se acercaba a probar y poco más y luego vas definiendo tu grupo. ¿Cómo fueron vuestras experiencias? Pero hablando de eso, ¿a ti no te pasa, Carlos, que en realidad no se entiende el rol cuando estás fuera, pero cuando estás dentro se entiende perfectamente? Sí. O sea, a mí por lo menos creo que tengo esa experiencia, que es difícil de explicar, pero una vez alguien juega, le puede gustar o no, porque es verdad que yo he tenido casos de amigos y familiares que lo han jugado y la verdad lo que tú dices pues no les ha gustado, pero tampoco ha sido como no entiendo qué está pasando aquí, no entiendo qué estoy jugando. Es como que... Pero creo que eso que dices es una cosa que ahora se entiende más porque ahora se ha vuelto mucho más popular a raíz de series, de películas o como lo quieras ver. Creo, creo. Esa es mi percepción. Sí es cierto lo que dices, que una vez que estás dentro todo fluye, es decir, todo es como, bueno, pero vamos a jugar el rol y entre nosotros podemos hablar del rol y manejamos el mismo lenguaje, ¿vale? Es decir, nos haremos el chiste de pierdo cordura o el chiste de las tablas de rolemaster, es decir, tenemos como nuestro propio lenguaje y todo eso que me dicen, ¿y este tío por qué dice que pierde cordura? ¿Y las tablas de rolemaster por qué tal? En ese, creo que está en ese sentido y eso me viene a una expresión que me dijo alguien jugando una vez en una jornada de rol y dice, es que yo creo que las historias de rol, esto lo he dicho antes creo que fuera de micro y ahora lo voy a explicar, son como las historias de pesca, un tío va a pescar y ¿qué es lo que hace? Se mete a una barca, echa la caña, coge un pez y ya está, es una cosa aburrida. Ahora, cuando tú lo empiezas a recordar y le empiezas a decorar, el pez era de 40 kilos, la lucha fue titánica, te fuiste a la primera de la mañana y todo el mundo se queda como diciendo, oh, Dios mío, pescar tiene que ser maravilloso y no, pescar es irte muy pronto, meterte en una barca, tirar la caña y esperar, entre comillas, ¿me entiendes? Entonces, nosotros lo vivimos mucho, lo tenemos muy sentido, pero hay gente que... Yo creo que existe un punto de frustración porque, claro, nosotros vivimos unas situaciones muy intensas a veces y queremos transmitir, explicar a alguien que no lo ha vivido, explicar lo que hemos sentido y claro, lo que nosotros explicamos es muy pobre comparado con lo que sentimos, en ese momento y hay un punto de frustración ahí, por una parte, normalmente las aventuras roleras suelen ser aburridas para el que las escuchas con algunas excepciones y en cambio el que las está narrando no lo entiende porque para esa persona es algo muy intenso lo que está contando y hay un punto ahí de frustración importante. Bueno, frustración y desinformación, o sea, bueno, ahora, cuando alguien te explica la anécdota de la partida, o sea, las posibilidades de que sea un peñazo son espectaculares porque el guay del rol es jugarlo y para explicarlo, por muy gracioso que sea el hecho, dependerá más de tu gracia explicándolo que no del hecho en sí, al final es como un chiste, que el chiste puede ser bueno o malo, pero hay que explicarlo bien y cuando a mí la gente me dice hostia, te voy a explicar una cosa que te hará partir, son los 10 minutos más largos de mi vida, lo guay del rol es jugarlo y por eso no es cosa para transmitirlo, es que ¿cómo se juega? Si ven a jugar no entenderás de 5 minutos, pero si te lo tengo que explicar estaría media hora y no entenderás nada y es un terreno así un poco fafangoso, difícil de salir de ello, pero al principio te frustra porque dices hostia, no sé cómo y luego lo entiendes y dices ya estoy acostumbrado, yo me lo paso, ¿cómo he ido a pasear? Me lo paso de puta madre y si me preguntan cosas siempre hay muchas sensaciones, pues había demasiados combates o fue muy interesante esto y eso sí que son cosas que son más únicas que se pueden entender, pues si le explicas a una persona cogí la espada y le metí el orco tres puntos de vida y le dices que vas a abrir a lo vas a freír y no hay derecho, no hay derecho, si quieres conservar las amistades, claro, yo sí quiero. No sé, yo creo que también a la hora de transmitirlo es un poco lo que decís, si no lo juegas es muy complicado si quieres entender lo que es el rol, de hecho es lo que relaciona un poco con lo que decía al principio, mi amigo la manera que tuvo de explicarnos cómo se jugaba a rol era vamos a jugar una partida un poco así hablando, que de hecho a día de hoy cuando imparto talleres a profes y les digo y jugar a rol venga, jugar a rol es esto, situación, ¿qué hacéis? ¿vale? pues le planteamos una situación tal, venga, en este momento ¿qué haríais? y ahí ya pues quien más, quien menos pues dice ah, pues yo haría no sé qué, vale, pues entonces pasa tal cosa, venga, no sé cuánto y quién más se anima, pues un poco así, ¿no? y así sí lo entienden, no es una situación en la que hay una persona que narra una historia y entonces el resto hacen acciones que repercuten en la, no, vamos a hacer algo, si es que vas a tardar lo mismo en hacer eso que en cinco minutillos pones un poco una situación. Claro, porque cualquier cosa que expliques va a acabar provocando que la otra persona diga, vale, sí, de acuerdo, pero ¿cómo? Claro, eso es. Es que ¿cómo es eso de que tú hablas y eso repercute en la historia? Porque eso no existe en ningún otro elemento, nadie puede influir en una historia salvo en un juego de rol, entonces, claro, es algo muy nuevo porque el teatro está ya todo escrito, es en el juego de rol en el que tú hablas e interfieres en la historia. Entonces, una vez, una vez, ahora que cuentas esto, perdona, porque esta necrota me parece súper chula, escuché, me presentaron a un chaval que hacía teatro y cosas de estas y el tío, sin saber que yo era rolero, se puso a explicarme una parte de rol en vivo que había jugado, pero él la explicaba desde el punto de vista, o sea, con el vocabulario y con el punto de vista del teatro y fue una pena, eso tenía que haberlo podido grabar esa conversación porque fue un punto de vista, explicaba lo mismo, yo estaba entendiendo lo que me estaba diciendo pero claro, el punto de vista era radicalmente distinto al que yo siempre había visto y fue maravilloso, ese momento fue absolutamente maravilloso para mí. en relación a esto es una cosa que también quiero comentar porque yo, o sea, me gusta mucho la teoría de rol, o sea, cuando diseño me gusta pensar en mecánicas o cómo fluye y tal, pero es verdad que en todo el tiempo que llevo jugando al rol yo no he conseguido definir qué es un juego de rol, o sea, para mí yo no tengo una definición que me valga, porque yo creo que es lo que decís, es una cosa tan amplia, tan visceral, tan emocional y tan compleja que creo que por ese motivo es muy difícil de describir o de explicar y por eso, como decís, es mejor vivirlo, porque creo que es algo extraño, complejo, no sé, para mí es un misterio interesante de los juegos de rol. A ver, yo te... No, no, yo aquí no he visto nada. Como autor de cómic, hay gente haciendo teorías o definiciones sobre el cómic, ¿cómo definís el cómic? Y bueno, hay frases de todo tipo, hay definiciones de las que quieras, la gracia es que al final tú cuando tienes un cómic delante lo reconoces. Es algo así, tú cuando tienes delante, o sea, cuando estás jugando a rol sabes que es un rol, incluso cuando hay cosas que no son rol, pero tienen elementos de rol, te puedes dar cuenta, si vas a ver una obra de impro, puedes dar de cuenta que hay elementos que el rol también utiliza, por ejemplo. Eso es. Sí, sí. Yo, sobre esto, hay una tira de Joan además, es de las recientes, de cuando Padme toma el papel de máster y Joan, y Joan le dice, ¿ves? Aquí está todo el secreto y es que no hay ningún papel, no hay nada aquí. Y te pone, ¿y qué pasa? No lo sé, tendrá que decir como que, pues sí, es decir, tengo cuatro líneas escritas, las tengo todo preparado, pero el resto es un poco verlas venir. Surge en la mesa. Surge, es decir, no, y creo que Joan juega muchas veces con eso, con los líos en los que se meten los propios jugadores, es decir, vale, me he preparado un dungeon y no me he salido de la taberna porque están enocecados con la silla, con la silla esa que está en un sitio que la has descrito un poquito mejor. Bueno, no quiero hablar mucho de mi libro, pero todavía son sobre jugadores de rol, o sea, juego de rol, es el escenario, pero son los jugadores y sus reacciones. No, no, no soy un teórico del rol como aquí hay algunos. Yo creo que en tu cómica hay mucho de teoría del rol. Sí, en realidad sí. De hecho, gran parte de la gracia viene de la teoría del rol, en realidad, ¿no? Yo últimamente cuando veo a la gente teorizar, hostia, me da apuro. Yo en eso estoy con Giovanni y sobre todo cuando parece un ataque hacia tu persona, como es que yo sé más que... Bueno, sí, eso... Claro. Eso en cualquier tema, no creo que sea posible del rol. Sí. Pero sí que me he dado cuenta como más aprendo que menos sed. O sea, cuando llegué a internet yo era muy... ¡Oh! Llevo un montón de años cuando no soy el puto amo y luego ves a otra gente y dices, hostia, no soy el puto amo. Y ahora, de hecho, soy un mintumni. O sea, tengo clarísimo. Incluso en mi obra se ve como al principio doy el consultorio rolero y ahora ya no lo hago porque es que me da apuro. No tengo nada que enseñar a nadie. Tengo mucho que aprender. Bueno, eso porque estás en la curva esa de aprendizaje, ¿no? Al principio te crees que sabes mucho y luego de repente te das cuenta que no sabes nada y ahora empiezas a saber, ¿no? Pues ahí estamos todos. Había un nombre técnico eso de que no cabe ignorar ya que te hace creer dominaros un tema. Y aparte, luego está otra cosa que en el rol hay mucho posicionamiento. A la gente le gusta muchísimo y la gente se cree que entiende de lo que le gusta. No se entiende así. De hecho, generalmente no tiene por qué ser así. Pero bueno, eso es el tema. Perdón. No, no, no. No te perdamos nada. Que, que bueno, aún así no hemos respondido. Es decir, ¿cómo fueron esas primeras experiencias? Las experiencias con madres, con madres, amigos, en el colegio, ¿te refieres como fuera, ¿no? ¿Fuera de tu grupo? Sí, fuera de tu grupo. Dentro de tu grupo yo creo que es muy fácil. Todos queríamos lo mismo, todos queríamos jugar o queríamos experimentar con eso que se llama un juego de rol. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, yo creo que lo tenía relativamente fácil porque ya a mí, uno de mis hermanos mayores ya jugaba rol, con lo cual ya tenía un poco como el terreno medio preparado, yo creo. O sea, no creo que nadie se extrañara en esta casa cuando decíamos, mira, pues vamos al sótano y en el sótano vamos a echar unas partidas de rol y ya está. Igual, pues mis amigos nos íbamos a sus casas y las madres eran como los padres, ¿no? Pues, ¿estáis jugando? Sí. Y luego al final, pues eso te preguntaban, ¿y quién ha ganado? Pues, todo el mundo. No sé. O hemos perdido todo el mundo, no sé. Pero bueno, pues se le explica un poco, no, es una historia, tal, y había alguna que sí que preguntaba un poco más, ¿no? Y decía, ay, ¿y qué ha pasado hoy? Pero ya está. O sea, y en el cole, pues en mi caso, yo creo que tuve mucha suerte porque tuve un grupo guay, siempre tenía gente friki a mi alrededor y entonces, pues sin problema, siempre tenía con quién jugar. O sea que, no sé. Yo creo que no se veía tampoco demasiado raro. En mi caso, no sé. Igual también porque, iba a decir, soy la más joven, no lo sé, pero igual, de las más mayores, no soy. Entonces, igual los tiempos a lo mejor también han ido evolucionando un poco. O no, no sé. Bueno, yo también tuve suerte. Yo, en mi caso, o sea, todos los que eran como mi círculo de amigos, fuimos los que empezamos a jugar al rol juntos y hemos seguido jugando, ¿vale? Hasta ahora prácticamente con alguna interrupción. Y es verdad que a nivel de familia, de mis padres y tal, nunca se han preocupado. Y eso que, no recuerdo muy bien cuándo fue, pero fue relativamente al cabo de unos, pocos años de empezar sí que ocurrió el famoso este crimen del rol y tal, que salió mucho en los medios. Pero bueno, nosotros, salvo a lo mejor alguna madre así un poco preocupada, o sea, no repercutió de ninguna manera en nuestro ambiente. Entonces, pues no sé. No sé si es que tampoco es tan tan preocupante, ¿no? El tema del rol de cara al exterior o simplemente que, bueno, que a lo mejor también he tenido suerte yo. ¿Reparto? ¿Tiberio? Pues, pues nada, hombre, yo tengo una anécdota curiosa porque yo le dirije una partida a mi madre y cuando pasó toda esta movida mi madre tuvo el buen tino de decir, a ver, Jorge, hazme una partida, vamos a ver qué es esto. y le dirigí una parte a mi madre que, bueno, no volvió a jugar así que tampoco debió cantar. Pero, pero bien, acabamos la partida y yo me acuerdo que yo le dije, bueno, ¿qué? Y me dijo, y me dijo, bueno, pues un juego, ya está, sin más. O sea, no se dio cuenta de lo que era y vio que tampoco iban a ir. A menos no te drogas. Desde luego. en casa nunca, o sea, sí que el típico problema de, joder, es que hace demasiado tiempo esto y tal, pero, pero, de hecho, el primer libro de rol fue comprar acompañado a toda mi madre y cuando hubo todo el follón, mi madre, que nunca había entendido nada del rol, nada, me dijo, yo te he visto jugar y eso no es. Claro. Eso no es. Eso es. Y nunca, nunca hubo, o sea, no es eso de que apoyamos en esto, cosas mías y yo lo que me apetece y ya está. Era más complicado, creo, en el tema de instituto y tal, sí que era un poco más, cuando descubrías un compañero que era amigo tuyo y también jugaba rol, era como encontrar a otro, ¿no? Eso, ahí sí que era más interesante, creo, porque a nivel familiar en mi caso era, pues bueno, fácil, no era complicado. Incluso mi hermana me dio que usaba tanto el libro de Señor Anillos que cogieron fix y me lo borró para el niño que si no, no te va a durar nada. O sea, no, no, me trataron bien en ese sentido. Y a ocho horas me encanta que haga partidas para los sobrinos y jugar con mi suegro y igual, está guay. Bueno, pues en mi caso fue un poco de todo, es decir, como os dije, mi madre me regaló el libro de rol de Chulu y creo un poco porque pensaba que así me aficionaría a la lectura, cosa que sí consiguió. Lo que pasa que, bueno, pues se quedó ahí como un poco de, pues el niño jugaba el rol, pero luego pasó lo que dijo David, los famosos crímenes del rol y yo, a ver, en mi círculo más familiar, más íntimo, nadie jugaba al rol, es decir, al hotel, al Monopoly y poco más y yo me busqué un club de rol, ¿vale? Y bueno, ahí ya empecé yo a jugar al rol más en serio, ya tenía nuestras partidas todos los sábados, nuestro grupo y ahí empezabas a hacer amigos, ¿vale? Que a mí es lo que me supuso el rol, empezar a conocer gente y cuando pasó lo del crimen del rol, lo que pasa que fue el asusta viejas y ¿por qué vas? ¿Qué hacéis en el club? ¿Qué haces? No sé qué, digo, pues vamos y jugamos, un poco la explicación, ¿qué haces tú? No puedo hacer muchas más cosas y se quedó así, mi madre, no pasó nada, en serio, pero siempre estuvo un poco, por aquella época un poco provocada por lo que hacíamos, porque yo sí que había salido de mi círculo familiar en el que todos nos conocíamos, entonces, a ver qué íbamos a hacer fuera, pero vamos, que era, me puede haber pasado en un club de rol como me puede haber pasado en un club de hinchas de fútbol, por ejemplo, no lo sé, así que bueno. Lo que sí que, que bueno, aunque a nosotros nos afectó menos, sí que hubo mucha gente que le afectó mogollón, yo tuve amigos, o sea, yo lo viví de primera mano, de gente que le tiraron los libros, que le prohibieron jugar, esas cosas pasaron también, nosotros tuvimos suerte, ¿no? Pero hubo gente que no tuvo tanta suerte. Yo, Tiberio, me acuerdo de ir, es decir, de cuando pasó, ir a la semana y de estar lleno, de tener cinco o seis mesas, que estábamos hablando unas 25 o 30 personas, estábamos seis o siete, es decir, no había muchos más, ¿sabes? Entonces, sí, 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 al principio fue una susta viejas y me acuerdo yo de que además era un local cedido por el ayuntamiento de Getafe y al poco nos trasladaron a otro centro cívico que está, cosas muy raras y bueno, la casa se medio estabilizó y al final, pues bueno, no sé si el club sigue actualmente, pero sí fue como un momento de no entendemos lo que está pasando si nosotros no hacemos nada y es que insisto, éramos críos de, ¿cuánto? 13, de 13 a 18 años como mucho, no lo sé. No recuerdo yo, o sea, había muchos clubes de rol en aquella época porque que yo conociera, o sea, yo no he conocido ningún club de rol hasta allá bastante mayor. Yo en Getafe, es que claro, Madrid, ya, es que me había mucho. Teníamos Getafe, que no era Madrid-Madrid, recuerdo tener entre tres o cuatro y el cuarto lo tengo en duda porque creo que era como una asociación de amiguetes que se aprendió. Madre mía. Los que somos de pueblo, menos, claro eso. Claro, o sea, yo estoy en un barrio de Sevilla, estaba en un barrio de Sevilla, entonces, en un barrio no, en un barrio no, en un barrio de un pueblo de Sevilla. Entonces, claro, aquí bastante que había grupo para jugar a rol y que de hecho recuerdo, me acuerdo, se montaban partidas de rol en vivo de vampiro y por el barrio además, me acuerdo pero guay, era bastante divertido, era la gente ahí vestida por la noche, claro, era divertido. Pero no, pero como tal no diría que hubiera una asociación ni un club ni nada por el estilo, pero bueno. ¿Y David y Joan, habéis estado en un club? Pues sí, yo he estado muy puntualmente en, me acuerdo que había un club en Alcorcón, de donde soy yo, que la verdad es que íbamos sobre todo para poder tomar prestados manuales que nos ofrecían porque era un local pequeño pero sí que nos apuntábamos y nos podíamos llevar algún manual y tal pero íbamos muy puntualmente y luego ya mucho más mayor a lo mejor hace ya a lo mejor hace 10 años me apunté a un club que era el Club Dragón de Madrid que bueno, principalmente porque estaba jugando con un grupo de amiguetes que no teníamos un sitio fijo donde poder jugar entonces ellos sí que ofrecían como un recinto así amplio creo que el Club Dragón principalmente se dedica a los Wargames pero bueno, sí que nos prestaron un huequito y estuvo jugando una temporada y bueno, bien, es verdad que siempre ha sido o sea, mi experiencia siempre ha sido un club muy pequeñito de muy poca gente nunca he visto una asociación enorme ¿sabes? de roberos no sé cómo será esa experiencia Bueno, hay de todo es decir, hay gente que va como hices tú a pillar manuales a leerse manuales que está bien es decir y nosotros tenemos la biblioteca que era un armario era un armario en el que todos los años se iban comprando y ahí oh Dios mío el último de la llamada de Chulu los manuales de Rolemaster y tú te quedabas flipado porque claro no puedes mira dicen Roleplus yo era de la Escalontan por cierto es que hay un mensaje y había mucho y era muy 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 era muy emotivo e insisto yo empecé ahí a hacer amigos yo inicialmente por mi situación familiar que es que yo vivía mis primos vivían arriba y mis otros primos vivían abajo entonces mis amigos eran mis primos y cuando empecé a jugar el rol descubrí que había más amigos fuera de de mi casa y y además yo es que me lo pasaba bien yendo a yendo a socializaba no era el el after el after work de jugarlo a jugar la partida y luego te llevas a tomarte una palmera o un batido lo que fuera es esto Joan Joan ¿no ha estado en un club de rol o no ha estado en un club de rol? bueno lo que decía antes yo siempre he sido muy del grupo cerrado y tal pero llegué a ir a un club de rol ahí para curiosear y siempre digo que la sensación era como en los Simpsons cuando van a Shelbyville es todo lo mismo pero es totalmente diferente les gustaban los dulces sabores y aparte iba con un amigo y dice que fuerte hay unas todas partidas ahí colgadas y dice que fuerte hay partidas del señor de granillos que lo llaman MERT y jugué una partida con ellos y mi sensación era no entiendo nada es otra cosa y con mis amigos por donde había ido o sea me interesó pero ganó mi parte introvertida de calle o sea que es algo que bueno entendí entendí realmente lo que yo quería de los juegos de rol que era jugar con mis amigos y no jugar a rol para mí me di cuenta de que era para mí más importante estar con la gente de siempre sí a mí me quedé a mí hay una cosa que decías que llegabas al club de rol ¿no? y que era como era como se vivió que es lo mismo pero con otros sabores y si es cierto tú te ibas a otros y parecía que jugaban a cosas totalmente distintas y me recordaba mucho al monólogo de Luis Pedraíta en mi casa jugábamos así en mi casa jugábamos así jugábamos así es decir pues si aquí jugáis así yo no puedo decir nada pero ¿sabes? sustituimos el ar de oros por una loncha de jamón yor y arreando ¿sabes? sí, sí pero sí yo además lo dije en un podcast que hicimos yo fui de los pocos que en el suerte que en el escalón sirve a chicas es decir no puedo preguntar a vosotros porque vosotros no habéis estado en club de rol creo ¿no? ha sido ninguno y bueno David sí pero es que dragones es otra cosa es otro mundo porque es como es gigantesco es muy grande yo jugaba con un grupo de amigos en un club pero no estaba en el club como tal no tenía actividad de club entonces creo que no cuenta por así no es decir porque a mí jugar con chicas para mí nunca ha supuesto algo raro yo sí me alegro no no debería no no a ver esto viene a que lo he hablado con mucha gente es decir fuera de un poco del corretín y tal y lo que me han contado es que yo entre comillas soy una de esas personas que no le parece extraño que en un juego de rol haya chicas y digo sí pero es que en el club de rol había 4 o 5 chicas todas las semanas y jugaban a vampiros y jugaban a cool y jugaban al señor de los anillos ¿sabes? se agradecerán con es decir para mí nunca el rol no ha sido una cosa de chicos y las chicas jugaban a otra cosa entendedme y me dijeron que eso era como una especie de rara avis como que diciendo oye es que no no todos han tenido esa experiencia digo bueno pues mira ¿sabes? yo era yo era la única chica durante mucho tiempo era la única chica de mi grupo de rol eso sí eso sí lo puedo decir pero vamos también era de las pocas frikis a lo mejor también del grupo o de la clase o no sé sí que es posible que haya pues una cierta resistencia por parte de las chicas de hecho yo lo he hablado muchas veces con respecto a jugar en general porque se supone que jugar es cosa de niños pequeños y como se supone que jugar es cosa de niños pequeños si las chicas a partir de la adolescencia tienen que ser súper responsables y tenemos una serie de presión cultural que hace que nos obliguemos a hacer cosas de personas más mayores pues es como que jugar ya no nos está permitido mientras que a los chicos sí les está permitido jugar porque es como bueno es que claro los hombres sí pueden hacer cosas de niños todo machismo puro y es un desastre en general esa concepción que nos afecta a todo el mundo tanto a las mujeres como a los hombres como a personas no binarias o sea que pues eso sí yo creo que estaba muy masculinizado pero no el rol todo esto la literatura fantástica la ciencia ficción los cómics estaba todo muy masculinizado esto se empieza a romper yo creo que a finales de los 90 en el caso del rol creo que podemos mencionar a Vampiro me parece que Vampiro es quizá el primer juego que se hizo un poco más femenino y tal y es cuando llega el manga que también muchas mujeres empiezan a leer cómic por el manga creo que es una cosa que va pasando no solo en el rol sino en toda la cultura friki sí desde luego Vampiro fue una puerta de entrada bastante importante en el rol para mujeres porque bueno también se entendía de otra forma el rol también antiguamente la fantasía yo creo que la fantasía épica era como muy masculina toda incluso la percepción de los personajes es el hombre guerrero y la mujer en medio en bola si es que había alguna y que solamente había clérigos para curar porque era su función o sea es que todo mal es todo estereotipo por todos lados con lo cual claro aparece un nuevo juego que es Vampiro en el que pues todo eso se elimina digamos no hay esa masculinización esa sexualización por todos lados sino que casi que todo el mundo tiene un poco ese punto ligeramente sensual por lo que implica ser vampiro con lo cual ahí ya quizás una se siente un poco más cómoda para interpretar un personaje sin decir vale es que me vais a sexualizar entonces yo creo que eso es el vampiro hizo mucho bien por Mundo de Tineblas me parece que hizo mucho bien por y pero vamos particularmente Vampiro que fue el que más se popularizó en aquella época yo es que es que mi experiencia con Vampiro es mala vale es decir porque no por nada porque de pronto te convertías en superhéroe un superhéroe cuya gasolina era la sangre pues todo bien ya pero es que para mí no iba de eso para mí no ay Dios mío que era para mí era más de que te estás transformando en una bestia que te estás comiendo en un predador para mí para mí luego lo que pasa que en mi grupo calor edad oscura y mágicamente todo el mundo se fue a eso y dijo no sé qué ha pasado es decir que tiene edad oscura que Vampiro la máscara no la tenía y vamos y para mí hay mucha gente que ha estado en esa situación una persona me contó de que justamente que empezó a jugar Vampiro yo tenía una concepción de Vampiro jugó unas jornadas con otro y de pronto se ven que están haciendo un tiroteo y diciendo es que para mí esto era Vampiro era otra cosa la concepción de los jugadores de rol cada uno es muy particular y cada uno lo interpreta en uno pero en mi grupo éramos superhéroes con colmillos básicamente y eso me alejó de Vampiro y es un juego que me gusta bueno los jugadores general de mundo de tinieblas todos me parecen interesantes pero bueno era más durito que otro no sé vosotros cómo lo recordáis el famoso irrupción de Vampiro que arrasó en Club de Ro bueno en mi caso a mí me pasó un poco como a ti es verdad que yo tengo más o menos una mala experiencia con los juegos de mundo de tinieblas un poco porque creo que los jugamos demasiado pequeños sin entender bien lo que proponían quizá tampoco estén tan bien explicados como debería o no sé exactamente cuál sí que tiene algo que creo que se podría mejorar yo creo de los juegos o por lo menos de los originales o como estaban planteados pero en cualquier caso sí que tuvimos una etapa de jugar cada uno además nosotros en nuestro grupo siempre nos comprábamos como un juego cada uno pues empezamos con Deide con Adide y cada uno nos compramos un Bad Rebeku de campaña a uno le tocó Reinos Olvidados otro Dragonlance otro Rameen Love a mí me tocó Darsan y yo soy un enamoré de Darsan porque claro hombre es que Darsan es un pepino exacto y entonces llegó Mundo de Tinieblas y digo joder mira hay cinco juegos pues cada uno uno entonces aquí se compró Vampiro aquí se compró Hombre Lobo a mí me tocó Rise que bueno podríamos te tocó te tocó es fácil jugar es fácil te tocó a mí yo le tengo mucho cariño me parece muy bonito pero es injugable yo no puedo jugar ese juego no ha salido bien la cosa la verdad lo admito pero bueno le tengo mucho cariño igualmente y es verdad que no sé en mi cabeza sí que está un poco lo tengo un poco como un mal recuerdo ¿vale? de no he conseguido no he conseguido hacer lo que proponía no he conseguido vivir la experiencia que proponía el juego bueno yo creo que a ver podemos decirlo claramente ¿no? ha pasado ya veintipico años creo que se puede decir Vampiro era más ambicioso de lo que pudo conseguir o sea yo creo que Vampiro quería conseguir una serie de cosas y no lo logró y no lo logró porque el sistema no fueron capaces de hacerlo hay que entender la época que era hay que entender que claro que se venía del Merp y se venía del D&D no sé claro entonces creo que el sistema va en contra de la propuesta del juego pero es una cosa que en aquella época pues no se dieron cuenta claro no fueron capaces de arreglarla sí sí pero fue un poquito es decir es que tampoco creo que fueran conscientes de lo que estaban haciendo de pronto te sacan de que puedes jugar con vampiros te hacen un trasfondo de unos vampiros actuales que dices madre mía que te vuela la cabeza y empiezan a sacar módulos y hay cosas que molan mucho es decir para mí vampiro entre comillas para leer es súper disfrutable Grite es de verdad a nivel de trasfondo de historias y tal es una delicia pero una delicia ahora te planteas jugar y yo en Grite que lo tengo y me encanta como dice David me encontraba un escollo enorme que era la sombra es decir ese alter ego que tienes tú continuamente y que haces le das todas las sombras a un jugador para que las lleve le das cambias las sombras entre jugadores las llevas tú y ves que cada una de esas posibles soluciones te trae un problema porque tienes a un jugador que está con la sombra de todos los demás jugadores y que tiene que intervenir porque si no se aburre literalmente es que si no intervengo me aburro pues claro te rompe el ritmo de la acción si lo llevas tú es otro problema que tienes como otro problema es otra carga que tienes como máster si intercambias las sombras de los jugadores distribuye la labor entre los demás jugadores y tienen que hacerlo y a veces lo utilizan para putearse entonces llega un momento en el que dices el juego está la idea es potentísima pero no consigo llevarla a cabo y yo al Grail le intenté mucho 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 y me parece el juego más bonito del mundo de Tineas al día de hoy esa es mi opinión pero yo creo que es que en su momento no tenían ni idea de lo que tenían yo creo que fue una cosa que les llegó le explotó en las manos y no sabían por dónde tirar y un ejemplo es Diablaría en México que es un dungeon es un dungeon es el lobo feroz y ves que va en contra del resto de módulos y en contra de la propia filosofía que se tenía en Vampiro esa es mi opinión sí pero a pesar de eso o sea a mí me parece muy curioso que a pesar de que vale estamos de acuerdo en que tienen unas mecánicas o un sistema malo sigue funcionando muy bien o sea es tan potente la propuesta que mucha gente está enamorada de Vampiro con bastante razón porque es una propuesta brutal es una idea tan rompedora porque la idea es súper rompedora venimos de jugar con investigadores con aventureros y de repente con Vampiro pero si esos son los malos ¿cómo vamos a jugar con ellos? y de repente que hay una especie como de mundo oculto que se puede explorar se puede hacer politiqueo que es lo cura más grande a mí la idea me parece súper rompedora y la pena es que no acompañara la mecánica a mí el éxito de Mundo de Tinieblas creo que era que jugabas en un mundo que ya lo conocías de sobra porque era 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 la actualidad era tu ciudad o Nueva York o cualquier ciudad entonces ya la conocías no tenías que irte a Dark Sun que tenías que explicar que era Dark Sun antes de jugar o Forgotten Reals o o o Dragonlance y claro la gente te decía ¿y qué diferencia hay entre Forgotten y Dragonlance? pues y ya te lias y dices son cosas tan nimias en esos mundos de fantasía no lo sé yo creo que el éxito vino por ahí pero yo creo que es una cosa que le explotó en las manos porque creo que nunca supieron manejarlo y me parece un juegazo por todo lo que estamos hablando yo me acuerdo de que de Mundo de Tinieblas jugué también bastante a Mago y a Mago de la Ascensión y lo disfruté mogollón yo jugué a Mago a Orfeus que no sé si salió después Orfeus puede ser no sé qué es Orfeus Orfeus puede ser el Braith del Mundo Nuevo de Tinieblas claro no lo sé puede ser o sea recuerdo recuerdo un poco pero la verdad es que sí también pertenece al Mundo de Tinieblas pero luego yo creo que de Mundo de Tinieblas aparte de Vampiro quizá bueno Hombre Lobo también jugué me parecía complicado bonito pero complicado pero Mago el Mago sí que lo disfruté muchísimo Mago de la Ascensión me parecía muy difícil de jugar en aquella época porque había como que tener mucha inventación o sea inventar muchas cosas muchas cosas que partían de ti pero era muy chulo me parecía una propuesta súper interesante tenía muchas cosas ha dicho Kanach en el en el en el chat ha dicho que claro que he visto desde los ojos de ahora el sistema narrativo pues es un poco ridículo y tal en muchos sentidos y es verdad yo creo que ya lo he dicho antes pero vamos a quedarnos también visto desde ahora creo que hay muchísimas cosas que hicieron estos juegos que que fueron muy innovadoras eran juegos que tenían un tema ¿vale? eso en aquella época no era así o sea en aquella época tú en D&D pues podías ser un aventurero que busca tesoro podías querer hacer una revolución social o podías querer mil millones de cosas no había un tema específico ¿no? más allá de la fantasía pero eras un aventurero lo importante es que eras un aventurero ya está sí eso sí ya está estoy de acuerdo contigo lo que vas a decir claro claro pero eso en Vampiro tenías el tema de la lucha contra tu bestia interior ¿no? la lucha contra ti mismo en Hombre Lobo tenías el tema este ecologista etcétera ¿no? o sea los juegos tenían un tema que luego tú los llevabas donde querías pero tenían el tema y estaba bastante presente por lo menos en la explicación del juego en el sistema no pero en la narración del juego sí y eso es muy innovador es una cosa que yo creo que fueron los primeros que lo hicieron ¿no? ahora lo vemos mucho en juegos indies sobre todo y entonces era el innovador bueno de hecho Tiberio incluso en los juegos más dungeoneros el de el de el de 5 ¿vale? Gencore entendámonos bien ¿vale? Gencore por a esos esas dotes de personalidad que quieres darle a tus personajes lo haces mediante tiradas y de pronto te sale que eres un mentiroso que estás haciéndote pasar por el conde de Montecristo por ejemplo pero ya tienes algo con lo que jugar para y dejas de ser el aventurero para ser el aventurero que juega a ser el conde de Montecristo claro dejas de ser el guerrero random número 15 ¿sabes? yo ahora con la mudanza con mi gran mudanza estoy escarbando entre las cajas y de y y Jules antes hacía un poco de los juegos que ha jugado de de Mundo de Tinieblas que marcó evidentemente y yo he descubierto que yo por ejemplo tenía el estirpe de Oriente que no he jugado que era ser los vampiros chinos por decirlo de alguna manera ¿no? ¿no? ¿vale? y y y era bonito también tenía tenía el no el libro que salió a posteriores sino el suplemento de momia me pareció ay momia es verdad que luego salió como juego que luego salió como juego sí 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 es verdad entonces es decir el mundo tenía ese amor grande el mundo poniendo todavía siempre la cuña de que estaba súper poblado ¿por qué? porque si el porcentaje de humanos se correspondía a tanto tanto y tanto es decir la única forma es que hubiera demasiados humanos sí no sé a mí a mí sí me sí me marcó pero ya te digo me marcó más el Odds Cru Odds Cru sí jugué jugué mucho y sí me gustó mucho más que la mascarada la mascarada es que se me atragantó lo considero un buen juego y me y salió y yo sé que Joan no habla muy bien de Mundo de Tinieblas porque está más callado o sea a ver a ver yo en perspectiva me tengo un juego fundamental sí claro hago coñas porque lo digo siempre hay que meterse con el grande y no meterse con el pequeño claro dicho esto dicho esto yo tengo cierta aversión a él porque al final de los 90 cuando la cara estaba muy jodida yo iba a comprar Roll y todo era mundo te llevas todo era exagerado y si no querías eso pues no había mucha alternativa y entonces reconozco que me cansé del exceso de oferta aparte una oferta que incluso iba a un pobrecedor de producto porque la gente dice que no sacaban cosas que eran auténticas mongoladas que no aportaban gran cosa a lo que es el setting por dicho esto yo cuando jugué a vampiro y la formación del personaje y todas las cosas que iba a escuchar de mi personaje me lo hacía súper chulo y muchas de esas reyes las apropié y me lo hacía interesante no es mi rollo porque no es mi rollo el tema vampírico en general pero le reconozco la le reconozco eso la importancia y luego que para hacer chistes es genial me encanta hacer chistes como vampiro porque es como bueno porque no deja nadie indiferente pero pero vamos en el tema de ser el primer juego de rol claramente integrador que todo el mundo podía sentirse bien más o menos se creó la vergüenza de coger el manual fue de los primeros de los primeros en que de que muchas chicas se entraron afición por vampiro porque era mucho más amable que cogerse los anillos así es o sea que por yo seguiré haciendo chistes pero entre nosotros nada en contra tenía cosillas sobre gays y cosas así así que yo sí creo que ha sido en ese esfuerzo efectivamente también sí pero estoy un poco de acuerdo lo que pasa que Joan tú recuerdas esa época en la que todo era vampiro que yo sí la recuerdo aquí en Madrid de que te ibas a las tiendas y de pronto veías linieres y están y están de todo todos los libros de clan y buscabas algo pero yo ahora me cuesta recordar y es que no sé si en aquel momento es decir lo poco que había es decir lo sacaba la factoría Jock ya había desaparecido y todavía no estaban sacando la factoría la llamada ni ningún otro juego es decir llevo un tiempo en el que Jock y Ediciones 5 estaban cayendo estaban publicaban a lo mejor una cosa al año como mucho estaban en decadencia y la factoría inundaba el mercado con vampiro yo creo que fueron esos años y había otras editoriales por ahí pequeñitas pero que no tenían suficiente volumen bueno era vampiro y era los finales de los 90 y se notaba incluso en las películas en razas de noche en fin ¿habéis tenido algún parón en la afición del rol? es decir no voluntariamente simplemente hay un momento en el que trabajo, estudio vida es decir no juegas al rol no eres ni siquiera consciente y dejas de jugar bueno pues en mi caso fue es lo típico pero cuando apareció el Magic pues nos vino muy bien nos fuimos a jugar a Magic como locos durante dos años pero yo siempre digo que no lo que no era Magic lo que más que estábamos cansados de cómo estábamos jugando a rol estábamos cansados de hacer siempre lo mismo nos hemos convertido en el típico grupo cerrado que siempre hace lo mismo una vez y otra vez y otra vez entonces yo me cansé de dirigir nadie se atrevió y me tomé el parvecho de ese dos años jugando a Magic me cansé de las Magic las vendí y luego dije quiero volver a jugar a rol y yo creo que fue lo mejor que me ha pasado para serme mejor no me han hecho casos muy buenas pero estar dos años sin jugar a rol y darme cuenta durante esos dos años todo lo que hacía mal y todo lo que quería hacer diferente para mí fue pues entender entender mucho más la afición no me ayudó y creo que en general todo el mundo que en algún momento vea que esté cansado que no está motivado que tome un descansillo y luego ya habrá que ir o sea tuve parón y lo recomiendo además yo tuve parón pero no no fue voluntario tampoco yo creo que fue un poco unos añitos en la universidad a lo mejor porque los primeros años de universidad así que seguíamos jugando pero luego hubo unos años como de uff aquí hay que estudiar más quienes estudiarán más y ya hubo como eso unos añitos de parón que luego ya cuando me mudé a Madrid que fue al terminar al terminar psicología bueno cuando estaba terminando psicología me vine a Madrid y ahí me reencontré con un con un amigo en un evento le vi un chico que además fue quien me enseñó a jugar a Magic en la universidad y y fue como ostras estás aquí ah pues podíamos quedar no sé cuánto ah pues vamos a jugar a Roll ah pues venga vale vamos a empezar una partida y ese ya desde entonces fue nuestro grupo de Roll que seguimos jugando a Roll incluso además estuvo muy bien porque éramos tan amigos que incluso cuando yo bueno me quedé embarazada y seguíamos jugando teníamos el bebé por ahí y seguíamos jugando el bebé por ahí dormido ya más mayor y seguíamos jugando y y además teníamos ya empezamos a tener también varios grupos de los que no les importa venirse a tu casa mientras el bebé duerme o lo que sea hay por la noche y seguí jugando entonces la verdad es que salvo unos añitos en la universidad el resto del tiempo sin parón así que bastante bastantes años roleando David ¿qué querías hablar? yo a ver yo sí que he tenido parones pero creo que son muy breves es un poco lo que dice Joan ¿no? la necesidad esta de cuando estás un poco cansado agotado de algo sí que creo que es bueno y me lo he empezado a tomar más voluntariamente más recientemente ¿vale? porque al principio los parones breves yo creo que eran motivados por quizá por por los demás ¿no? por mis amigos a lo mejor a lo mejor la primera etapa en la que de repente todos empezamos a salir y hay más interés por salir que por jugar al rol bueno es verdad que yo seguía teniendo interés por jugar al rol pero claro entonces en cualquier caso aunque haya tenido parones creo que la necesidad de alguna manera porque yo creo que yo tengo una necesidad de jugar ha superado la timidez que también tengo y me ha ayudado a conocer a más gente de hecho yo muchos de los amigos que tengo ahora los he conocido por necesitar jugar al rol ¿vale? buscar otro grupo y de repente decir esta gente que maja es voy a seguir jugando al rol con ellos y además son amigos míos ¿Tiberio? bueno yo tuve una etapa también efectivamente tuve fueron unos años muy chungos de mi vida en torno al 2005 por ahí que pasó una depresión por motivos que no tienen nada que ver con el rol pero afectaron yo entonces estaba ya emprendiendo una carrera profesional en el rol y la corté de cuajo porque bueno por circunstancias de mi vida como os decía y estuve unos años pues chungos unos años que yo lo que quería era currucarme en mi interior digamos y dejé por completo el rol y luego cuando empecé a salir no me apetecía el rol la verdad es que yo en esa época una cosa que me ayudó mucho fue escribir escribir literatura y creo que un poco las ansias mías del rol también vienen por la necesidad de crear historias y entonces yo lo estaba sacando por ahí no necesitaba el rol para ello y durante unos años que yo ya estaba mejor tampoco me apetecía jugar hasta tuve la sensación de que había dejado ese rolero que fue una etapa que estuvo bien pero que ya no y luego volví y luego ya más adelante pues me vino un amigo con el Spirit of the Century y diciendo mira esto y tal vamos a jugar y yo vale y lo flipé y lo flipé y digo anda esto no se parece en nada al ADID que jugaba yo y cosas de estas y poco a poco fui volviendo la verdad el Spirit of the Century es el de es el procesor de Fate es Fate antes de ser Fate hablo de cuando estaba en inglés solo etc estoy hablando de hace ya unos cuantos añitos ahora que estás hablando de esto de escribir yo he contado el parón que hice hace un montón de tiempo pero es que no me acordaba que bueno no he caído y que cuando yo empecé en el sistema de Trece yo no jugaba a rol o sea yo y de hecho el sistema de Trece ha sido mi forma de sacar esa creatividad que tengo pues con el sistema de Trece pues estuve súper cómodo haciendo cómics sobre jugar a rol sin jugar a rol puntualmente pero y a raíz de en Twitter explicando cómo era mi vida rolera cómo era mi vida rolera pasada extinta que el ídolo tuvo mucho movimiento y tal y a mí me dio muchas ganas de volver y nada a los antiguos jugadores volvemos y volvimos pero claro he hablado antes de un parón de dos años porque aún me he pasado por el medio otro parón de ocho años que me lo he saltado completamente pero bueno pero también me enseñó que realmente lo que más me gusta del rol para mí es crear y yo haciendo los cómics estaba igual de feliz que dirigiendo rol porque al fin y al cabo tenía una forma de sacar una creatividad que es lo que lo que a mí me ofrece a la otra gente le ofrecen las cosas porque no no todo el mundo buscamos lo mismo pero y lo que decía a ti en medio pues no ha recordado y dije pues sí tuve así durante mucho tiempo a mí me pasa igual cuando habéis dicho eso yo también es un poco que estamos como pasando cosas similares pero a mí los periodos de barbecho por así decirlos también me han servido para escribir juegos que es una cosa que a mí me gusta y que no tiene por qué estar directamente relacionado con jugar pero sí debería pero no siempre lo es y es verdad que cuando los periodos en los que no juego mucho sí que aprovecho a lo mejor lo que dice Joan de la creatividad de cómo volcarla pues sí o sea yo lo he aprovechado para volcarla en escribir escribir juegos en este caso a mí lo que me pasa a ver sí es cierto que tuve un periodo largo a mediados de la universidad hasta que lo acabé porque un poco lo que decía Jules hay que ponerse las pilas y no es que digas sacrifico el rol simplemente escoges mucho más salir y ya no quedas a partidas el sábado por la mañana y haces otra por la noche hasta las tres de la tarde y poco a poco te vas quedando en barbecho porque tienes que sacarte una carrera o unos estudios y y volví volví casi de casualidad como siempre con algo de chulo acabamos acabamos la universidad de pronto vuelves a tener ese tiempo y quedas con todos además tú David lo conocerás la persona es Uco ¿sabes? y y de pronto vamos a jugar al rol vamos a jugar al rol y quedábamos claro quedábamos como unos campeones los martes a las 10 de la noche y jugabas hasta las 4 de la mañana que eras joven y al día siguiente solo tenías que ir a trabajar pero bueno lo hacías bien y volví porque yo tenía las montañas de la locura y tenía muchas ganas de acabarlo es decir la campaña que había empezado dos o tres veces pero nunca había acabado y con mis amigos empezamos las montañas de la locura y lo acabamos y después de esa enlazamos otra que creo que fue Uco que nos servitó la máscara al tener la doter y así empezamos empezamos y volvimos a recuperar esa afición al rol aventuritas cortas todas claro no no pero además es que es que es que lo que pasa es que en aquel momento entre comillas lo que buscamos era gente es decir éramos gente que había éramos muy rolera pero habíamos dejado el rol como un poco apartado y lo que nos pedía el cuerpo era algo un compromiso es decir queremos jugar algo largo ahora mira ahora en mi situación actual vale lo que me pide el cuerpo es un one shot yo lo que quiero es matar a unos soldados de asalto entre comillas asaltar una nave en priar e irme a mi casa con la labor cumplida pero en aquel momento lo que queríamos y yo me acuerdo de las últimas partidas de la montañana de la locura tener que decir chicos tenemos que dejar la partida que son las 6 y en 2 horas entro a currar vale es decir esa esa madre mía la vida siguiendo con las ojeras así pero bueno bueno y aprovecho para recordarte que Uco te sigue reclamando el segundo libro de la montaña de la locura que se lo dije por favor que nos quiere dirigir y está muy bien desde aquí te lo voy a explicar a ti y se lo iba a recordar a Uco se lo dejé durante 4 años que estuvo 4 años en su casa criando polvo yo no quiero saber nada de todas formas aprovecho que creo que van a sacar una edición súper bonita con los dibujos de un francés cuyo nombre no me acuerdo lo van a reeditar y han sacado unos tomos ahora ilustrados es que no me acuerdo luego si quieres los busco por google y lo digo aquí y todo el mundo lo busca y lo van a sacar y es espectacular dicho esto pero si no David yo te la arbitro yo te la dirijo solo necesitamos 3 personas más y tiempo que sé que tu tiempo está limitado como el mío bueno y mira si es que algún día algún día yo me comprometo tú te comprometes venga vale bueno paramos es decir paramos todos hicimos un parón hemos hecho más o menos tiempo yo estoy también un poquito de acuerdo con Joan si me tomo mismo mis tiempos de tal no suelen ser cortos no suelen ser más de un mes también hay que decirlo un mes igual no es un parón que yo en verano a lo mejor hablo hablo la chica de pueblo no sé un mes igual no es un parón no sé un mes yo creo que un mes no es un parón Jolín en verano en verano alguna vez sobre todo a día de hoy que cuadrar agendas Jolín es tan complicado a partir de los 30 años es cuando más juego en verano cuando más juego cuando no juego es que es fuera de verano pero en verano la gente se va de vacaciones y es mucho más complicado cuadrar las agendas porque no pues yo me voy la mitad de julio pues yo me voy la mitad de agosto pues yo me voy no sé qué y tiene en mi caso es más fácil de verdad Jolín en verano me cuesta menos que durante todo el año pues aprovechalo no te asustan ahora en verano os tiene os tiene confieso que os tiene yo ahora mismo si no estuviera haciendo esto estaría jugando al rol posiblemente así que cuéntalo como parón cuéntalo como parón dos horas de parón oye y todos los días ocho horas también bueno bueno ya me habéis metido caña como suele pasar siempre y es ya es gracioso vale hemos hablado de muchos juegos antiguos viejos desde hemos empezado con rolemaster y hemos acabado con vampiro cantando sus maravillas y todo y todo lo que aportó pero actualmente creo que es uno de los momentos que más rol se publica y que más editoriales se publica y además que tienes una oferta que puedes jugar a lo que te dé la gana desde mazmorreo a narrativo cien por cien y con cualquier tipo de ambientación es decir ¿cómo lo veis ahora? es decir ¿lo veis antes era mejor con Plan Abuelo Simpson o mucho mejor ahora por favor me gusta lo que veo David mucho mejor ahora claro o sea yo creo que hay como un miedo a decir que es la edad dorada pero para mí es una edad dorada pero menos para mí en lo personal o sea que sí es que lo que tengo ahora mismo en mis estanterías y en mis libros es que ni me lo imaginaba tenerlo en español nunca ni que existiese directamente ¿sabes? de hecho a mí yo en los últimos años sí que tengo mucha implicación por los juegos indies que son como menos fáciles que lleguen a España o que se produzcan directamente y claro lo que tengo acceso ahora es una locura es decir lo que digo que tengo más juegos de los que voy a poder jugar en mi vida y aún así me parece maravilloso ¿sabes? me parece como me leo un juego digo qué propuesta más loca qué maravilla o qué idea tan tan brillante no sé a mí yo estoy encantado encantadísimo venga cualquier persona que diga que antes era mejor es que está cegada a un nivel y lo bueno es que hay gente que realmente lo cree pero lo que era mejor era mejor tu vida ser adolescente ser joven ser joven pero incluso si te gustan los juegos clásicos si tienes un montón de retocornios nuevos maravillosos los juegos clásicos se reeditan incluso tienes la misma de antes la misma de ahora tienes por todos lados o sea y que los juegos no caducan tampoco claro claro lo sigues teniendo eso es es una cosa de sensación rara es decir ah Dios mío ha salido el day de quinta edición y no voy a poder jugar al 3.5 a ver del 3.5 y la quinta ha pasado a la cuarta y nadie ha jugado a la cuarta nadie ha jugado a la cuarta la cuarta no existe es que eso es que lo bueno de los lones es que puedas jugarlo como te dé la gana si quieres jugar un juego antiguo juegas un juego antiguo y actualmente la oferta es mucho mayor más integradora más no hay nada más que decir perdón ya está no no yo voy a decir que hace poco precisamente alguien le entró un ataque de nostalgia y jugamos a AD y D hace nada o sea no sé si fue creo que fue en 2020 yo no podía entender como alguien podía preferir jugar a eso a día de hoy antes que antes que a casi cualquier otro sistema o sea porque la historia era muy guapa o sea es verdad que la historia era muy muy guapa pero es como que necesidad tenemos de utilizar un sistema de entonces pudiendo utilizar casi insisto cualquier cosa o sea es que me vale quinta o no sé yo sí yo sí lo entiendo o sea si una persona conoce muy bien ese reglamento es que lo único que se tiene que preocupar es por todo lo demás o sea yo no dirijo Roadmaster pues sé que si dirigiera Roadmaster me lo pasaría bien y me parece un juego súper poco aconsejable hoy en día está pasadísimo de moda pero claro lo que no estaría bien es en catuzar a alguien hombre tú no juegas nunca rol ven a jugar conmigo Roadmaster no es una putada no hagáis eso claro pero un grupo de jugadores que son veteranos que han jugado Roadmaster mucho van a activar una especie de sensaciones ahí de nostálgicas cojonudas claro pero te quiero decir en este caso yo no había jugado nunca ADID claro pero entonces es porque me hacéis esto o sea de verdad que prefiero jugar otra cosa yo jugué una partida de ADID cuando el año que se murió Gary Gygax que a lo tonto ya hace bastante pero bueno fue muchos años después de que la ADID dejara de publicarse porque ese fin de semana nos reunimos hicimos una partida en homenaje a él y nos reunimos gente que jugábamos de antes y claro fue un momento remember y fue maravilloso fue una partida maravillosa ¿por qué? por la nostalgia pura y dura no por el juego evidentemente yo esta conversación la tengo mucho con gente del Cornetín que yo actualmente soy un enamorado de Leyendo de los Cinco Anillos de la última edición me parece muy buena es decir me gusta mucho lo que ofrece y tengo un compañero Taco si me oye que me ha estado metiendo caña con que es que es que la segunda es que la segunda digo ya pero pruébalo porque es que tiene volvemos a lo que hablamos antes no te lo puedo explicar tienes que vivirlo y tú cuando lo vivas lo vas a entender hay ciertas hay ciertas mecánicas que han cambiado que me parecen buenísimas no es decir rompedoras para lo que es el juego de Leyendo de los Cinco Anillos y y está un poco en en esa en esa línea que sigue Joan es decir nadie te obliga a jugar la quinta edición de Leyendo de los Cinco Anillos juega pruébalo y si no te gusta pues sigues con tus partidas de tercera edición segunda edición o la que quieras y no va a pasar nada nadie te va a señalar nada otra cosa es que tú eches de menos material es decir eches de menos tirar dinero para que te vengan en te vengan cosas nuevas pero es que eso ya eso ya no va a volver eso ya ya no está bueno y claro y que cuando tienes 15 16 17 años vives las cosas te forman muy distintas eso pero eso no es culpa del juego es culpa tuya y eso no va a volver eso es así tú vas a un vídeo de youtube que hay un vídeo de los los fruities hay gente diciendo que esos sí que eran buenos dibujos que es más mierda lo que nos puede ir a afectar a nostalgia es tan bestia claro yo ya cuando la gente me viene con estas desconecto y juego a cosas súper retro a mí me da igual pero vamos pero juegas por gusto es decir yo de confesar que en Chulu sigo usando el manual de Jock porque sé dónde están las cosas y era posiblemente el manual más desordenado porque tenías los efectos de las corduras estaban en un sitio nada tenía sentido pero yo sé dónde está y tengo mogollón de manuales y digo ¿y por qué juegas con eso? porque las reglas son muy parecidas y porque me sé este manual de pe a pa hombre es que la comodidad es un factor muy importante también claro el controlar muy bien un juego te facilita también centrarte en otras cosas ¿no? en mesa sí estoy de acuerdo porque en el fondo el sistema no importa tanto efectivamente importa pero menos ¿no? exacto no importa quién está dirigiendo cómo está dirigiendo o sea yo yo dirigir he empezado a dirigir hace relativamente poco pero mi máster de toda la vida que además es mi marido siempre dice ¿no? que él lo del sistema pues si quieres lo usas y si no pues al final lo importante es la historia ¿no? y es de ese tipo de personas ¿no? que para él lo importante es la historia y por eso también jugar con él siempre ha sido una gozada porque son las historias las que me hacen querer jugar y las que me hacen querer vivir ¿no? no tanto él el tiro este dado tal que puede tener su gracia a ver lo de tirar dado siempre bien o sea yo si una partida pasa entera y no he tirado ningún dado me falta algo pero bueno que al final pues el sistema importa pero no tanto ¿no? al final importa más que la historia continúe y no parar ¿no? por el sistema yo creo es que dices una cosa Jules que estoy de acuerdo contigo en el tema de los dados porque es que si no hay algo que pueda afectar a la narración mía como máster o como jugador yo esto es una aparición personal y creo que a veces con David no estamos de acuerdo hablamos una vez lo de la habilidad de mendigo y la habilidad de rey hace mucho tiempo creo que en burning well o algo de eso de que puedes utilizar es que hablamos hace mucho tiempo en el que una misma habilidad se puede utilizar para lo mismo y tendría el mismo efecto digo es que para mí no tiene sentido eso es decir y pusimos un ejemplo creo que te puse un ejemplo y dirá yo tengo la habilidad de no creo que no era habilidad creo que era aspecto mendigo pues como vivo en la calle me paso todos los días viendo las estrellas y me puedo guiar por las constelaciones muy bien aplícalas la tirada bien yo como soy rey tengo unos estudios muy elevados y me he estudiado tal y me puedo también y también me sé las constelaciones joder es decir entonces siempre puedo utilizar todo si lo justifico muy bien muy bien muy bien no hay un límite bueno pero has definido tu personaje de una forma o de otra claro pero siempre puedes definirlo según si estás avanzando siempre puedes definirlo es decir no hay ninguna diferencia entre uno y otro es lo mismo ¿sabes lo que pasa con eso? que es que la ficción funciona así las series cuántas veces de pronto resulta que un personaje tiene unos cocimientos de la leche sobre este tema del que no ha hablado nunca jamás ¿no? y te lo justifican de alguna forma así a ver mientras sea justificable yo creo que no debería haber problema a ver siempre que el sistema lo soporte y no digas mira es que no tengo ni cómo agarrar esto ¿vale? pero siempre que el sistema lo soporte yo creo que si está justificado algo lo que no puede ser es que ah como tengo muchos conocimientos y tengo una sabiduría muy alta entonces ya también sé de esto no no perdona puedes no has tenido tiempo material en tu vida porque según tu ficha tienes 20 años no has tenido tiempo material para haber estudiado todo esto o eres especialista claro pero si tienes 75 tendrás tus penalizadores por otro lado o lo que corresponda y por otro lado pues a lo mejor es que he tenido toda la vida para estudiar no sé qué yo soy muy reacio como director soy muy reacio a decir que no a los jugadores aunque sea aunque me estés contando una milonga que a mí no me esté convenciendo tiene que ser demasiado descarada demasiado para decirte mira tío no porque al final es tu historia que a ti te mola y es lo que se trata pero en eso estoy de acuerdo yo no voy a decir que no puedes lo que te pasa que te voy a decir es pues mira tienes o no se lo digo o me lo aplico yo internamente tienes una mayor dificultad te cuesta más o la información no es del todo precisa siempre puedes jugar con eso vale pero ya son aspectos un poco de cómo juega el máster con las reglas o juega el máster con el sistema sabes el problema está cuando cuando alguien quiere aplicarlo las reglas a rajatabla como bien es que viene en el libro si viene en el libro pero el libro es mío y mira si quieres lo modifico con ceras de colores y ahora dice que el máster es el que hace es el que hace es el que tiene la última palabra claro yo creo que yo creo que en esos casos o sea lo que ocurre es que a lo mejor ese jugador que quiere aprovecharse o sea lo que busca en el juego es algo que a lo mejor no está acorde al resto de la mesa a lo mejor lo que ocurre es que ese jugador quiere como sacar un provecho porque quiere ganar o quiere ser un héroe y a lo mejor no es exactamente sí pero bueno que yo incluso un jugador sea un muchkin no me parece algo malo per se me parece malo cuando el resto no está en esa línea se puede jugar todo el grupo a muchkinear y el máster también y que todo sea súper divertido y que sea una explosión pero creo que la clave es que todo el mundo entienda que se está jugando o que propósito hay en el juego de rol de ese día entonces el problema de eso de las discusiones de reglas muchas veces yo creo que vienen motivadas por una falta de entendimiento a veces previo o de o de que alguien no esté en la línea de la propuesta pero es lo que te digo que al final una regla te puede gustar o no no hay ningún problema pero lo bueno es que le guste a todo el mundo o que no le guste y si no te gusta la quitas que eso también se puede hacer claro sí incluso también un poco a veces acabas un poco combinando y acabas entonces tienes el momento para que este jugador haga lo suyo que solo le gusta a él pero que tenga ese ratito él y cosas así yo es que en ese aspecto soy muy partidario de que tiene que haber un momento para que los jugadores brillen y disfruten si tienes un explorador como un ejemplo que se ha especializado en cazar goblins pues el master si quiere ponerle en apuro jamás le sacará un goblin y se frustrará es que es que nunca me saca goblin ahora deja sáquenle unos cuantos goblins y que haga siete disparos y que todo sea explosión de color y que déjale que disfruten ¿sabes? porque forma parte de lo que él quiere vivir con ese personaje él quiere ser fling cazador de goblins pues dale goblins porque si no no lo va a ser pero va pero lo que estamos hablando yo creo que es un poquito más allá de de esa idea que tiene el jugador como personaje y creo que David creo que dan en el clavo es decir si todos estamos en la misma sintonía de que vamos a a ser los más muskin pues ole jugamos jugamos a ese nivel pero si jugamos a un rollo narrativo o a un rollo o incluso un rollo lúdico muy lúdico menos serio también está bien el problema es como dice David cuando hay alguien que se sale de esa idea de ese concepto de partida que te la puede lastrar o ya no lastrar la partida que te puede hacer pasar un mal rato y yo insisto yo he jugado al rol para pasármelo bien ya curro yo ocho horas ¿alguna Joan? bueno solo un poco voy a decir que me acuerdo traumatizado cuando yo fui a ver la película de Angel and Dragons no sé si la viste en el cine yo fui yo es una película donde hay un protagonista que lo hace todo pero Dios mío o sea estás haciendo una película sobre un juego de rol y por eso va a hacer todo y todos los demás compañeros están de compasas totales me pareció la cosa menos rolera del mundo en una película en un juego de rol de hecho tenía a mi lado uno de mis jugadores el eterno enano indignado ahora sí ahora no hacía algo y no hacía que frustración y la sensación de actualmente transmitirme a una mesa si un jugador no puede hacer nada en ningún momento se va a frustrar y va a hacer un rollo y si me pongo un ejemplo de equipo de equipo de rol perfecto el equipo A porque al principio tienes a Aníbal con su distra luego tienes a Muro que hace esas tonterías de momento de fabricar cosas con M.A. y Fenix teniendo sociales con la chica en todos los capítulos los cuatro personajes hacen cosas claro y todos tienen sus momentos obviando todo lo antiguo que tiene el equipo A que ya está un poco superado pero esa repartición de roles tan equilibrada sería ideal en todas las sesiones y que el máster tendría que saber jugar con esto no es fácil a veces no sale pero bueno intentadlo claro es un ejemplo maravilloso no lo había pensado lo apuntamos el equipo A como grupo de rol a raíz de esto os voy a preguntar vuestra peor partida o la peor partida en la que no peor lo habéis pasado porque para pasarlo mal insisto en el que más os habéis aburrido en esa sensación de lo que dice Joan del D&D en el que hay un personaje que lo hace todo yo tuve una yo tuve una puedo contar una muy horrible estábamos en una casa rural y jugábamos una partida en la que los personajes iban a una casa rural y estaban ahí encerrados y había un hombre lobo ¿vale? bueno ¿qué pasa? que el hombre lobo aquel lo matamos o sea fueron horas como estábamos en la casa rural para jugar mucho y tal estuvimos horas y horas con esa partida y no éramos capaces de matar al hombre bueno sí le matábamos millones de veces y siempre volvía le atropellamos le prendimos fuego lo enterramos tengo el recuerdo de un momento de la partida que yo estaba sentado con una escopeta mirando los restos del hombre lobo y cuando empezaba a manejarse un poco pum va y otra vez a esperar y así horas horas de juego ¿vale? una y otra vez matándolo y ya súper agobiados y en un momento dado va el máster y se le ocurre decir uy se me olvidó comentaros que había unos candelabros en el salón y tal y claro miramos y dijimos ¿son de plata? y dijo sí son de plata porque nos preguntamos si había cubiertos de plata pero no cubiertos no había fue una experiencia horrible madre mía ¿alguien se anima o voy yo? venga ¿voy yo? sí, sí mira pues en una parte de ID de las pocas veces que he llevado un bárbaro por cambiar de rollo el máster era un flipado de Baldur's Gate del juego de ordenador y adaptó en la historia de Baldur's Gate y la adaptó al rol y todo eso además tenía un problema muy gordo y es el de estos máster que siente predilección por algunas clases y la predilección por la que sentía era el pícaro ¿qué es lo que pasa? que de pronto había una partida en la que tenías que infiltrarte en un puerto y y y todo estaba preparado para que fuera el pícaro claro ahí nos ves al resto de jugadores que qué hacer bueno ¿qué hacéis para infiltraros? pues no sé intento esto no podéis porque hay guardias va vale el pícaro sigue haciendo sus cosas llega un momento de frustración que se te ocurra hacer es decir tengo que hacer lo más loco dijimos prendemos fuego al puerto eso habría hecho yo ¿sabes? ¿pero por qué? para que para que vengan los guardias y nos colombamos por otra parte no porque no sé qué es decir discutiendo nuestra acción y dije mira tío es que llevamos 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 aquí tres horas y llevamos haciendo intentos de intento hacer no sé qué y nos recontamos no por respuesta no claro pero es que esto es una misión de sigilo ya pero es que tienes un bárbaro un mago un pícaro y un clérigo el resto no hacemos nada y fue horrible fue una tarde diciendo madre mía me ha aburrido esto esa fue mi experiencia de las partidas tienen que tener un poco de todo y si no tienen un poco de todo déjales que hagan que se cuere el bárbaro así va para no pasar nada claro pero no es solamente un poco de todo sino que incluso cualquier situación pueda en principio resolverla casi cualquier personaje porque o sea a mí me ha pasado algo más o menos parecido a eso de estar en una partida y era no es que estáis o sea la típica el típico callejón sin salida en el que no hay no puedes hacer nada no sabes qué hacer te has intentado todo y no se te ocurre nada más o sea esto de mente en blanco de estar todas las personas que estábamos jugando en la mesa que no sabíamos ya qué hacer no se nos ocurrió nada más era como estamos o sea por favor o sea mal ya no no nos estamos divirtiendo y resulta que es que enfadado el máster dijo es que de verdad es que al final no voy a tener que decir no sé cuánto es como o sea estaba había una forma una forma de resolver esa situación y solamente esa forma que solamente se podía hacer de acogiendo tal elemento de aquí y que lo hiciera tal personaje que tenía tal habilidad que no sé qué no sé cuánto es como de verdad me estás metiendo en este callejón no nos estamos divirtiendo sácanos de aquí claro claro porque solo había una forma en su cabeza sí 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 claro esa es la realidad ya te digo que yo intenté de las cosas que aprendí en su momento y referente a las experiencias traumáticas bueno cualquier experiencia que tenga un máster dirigista a mí me mata o sea no soporto no soporto el dirigismo por muy maravilloso que sea su historia si los jugadores no intervienen en ella pues fuera pero no pero contaré una que me pasó a mí como máster o sea que me hice mal yo me hice muy mal la primera vez que dirigí la llamada de Chulu hice un montón de pistas intrincadísimas era todo un puzzle súper complicado resultaron jugadores agobiados porque estaban bloqueados porque no sabían por dónde ir y y yo pensaba que era la mejor partida que he hecho en mi vida que bueno cómo me he esforzado cómo no sé qué bueno con la humildad con las cosas sencillas en mesa funcionan mucho mucho mejor o sea haga lo que haga simplifica fue un fracaso absoluto lo pasé muy mal porque me había esforzado un montón pero bueno al menos aprendí la lección y no volví a hacerlo lo lamento mucho aparte mi primera partida de máster de Chulu fue un desastre sigue pidiendo disculpas es que el problema más que con ellos que no se va a engordar fue mi frustración personal por la heridas que metí haciendo billetes de avión que encajaban no sé qué a final era imposible era un puzzle tan complicado está dirigiendo y yo con razón no lo pillan no lo pillan ni yo que lo he hecho se me fue a mí me pasa cosas parecidas es verdad que yo sobre todo al principio preparaba mucho y al final me salen las cosas muy mal también como jugador he tenido partidas un poco lo que dice Joan alguien muy dirigista que no me permite participar me siento un poco frustrado pero os voy a contar una que me pasó que recuerdo con cierto cariño que es que decidí estaba dirigiendo a D&D en mis inicios y me empezaba a bajar de internet bueno no sé entrar en inicios entonces pero bueno me bajé de internet aventuras hechas por aficionados y yo me leí una que me gustó mucho que era el típico día de la marmota en un pueblo de fantasía que hay que hacer una serie de cosas y dije la voy a dirigir que está muy guapa y la empiezo a narrar y uno de los jugadores me dice oye oye esto me suena mucho esto es un capítulo de escena y yo como y me dice si porque en este capítulo ocurre lo siguiente y para solucionarlo y es exactamente lo que ponía en la aventura y yo obviamente no había visto ese capítulo con lo cual no podía saber que había una forma muy clara o sea que si había visto la serie sabía como resolverlo entonces claro me quedé en una situación en la que dije vale pues tampoco tenía capacidad de improvisación entonces dije pues está resuelto es decir tuvimos que parar la partida porque no había forma de desarrollarlo por interés entonces ahí aprendí a no usar partidas a no copiar de internet pero como control si otros no copien es muy difícil y ya que estamos con lo malo hablamos con lo bueno ¿qué tal lo mejor? la mejor experiencia en general joder os cuesta mucho no yo si lo tengo en la cabeza es que hay muchas es que hay muchas yo empiezo yo yo la mejor experiencia que tengo fue haber acabado ¿os acordáis que os dije que empezamos la mañana de la locura? haberla acabado es decir parece no pero es como es que la he acabado es decir hemos llegado al final es decir y esto y que son dos tomos y son dos tomos pesados y me acuerdo una vez que Uco llegó llevas la mitad del primer la mitad del primer tomo una parte del primer tomo que no pisa la Antártida en ningún momento y Uco llegó un momento en el que llevó la camiseta de queremos ver la Antártida porque te metías te pasaban cosas en el barco etcétera todo muy loco y todo todo al final coge tanto sentido y funciona tan bien que cuando acabamos digo joder la hemos acabado es decir es que y la semana que viene que jugamos porque era es que estamos jugando esto y ya se ha acabado digo no lo sé pero le toca a otro es esa sensación de yo ya he acabado que alguien coge el relevo esa fue una sensación muy buena como cuando acabas algo muy importante en el trabajo no sé no sé sí yo creo que en general la sensación de terminar historias largas campañas largas es una sensación muy guapa hemos aplaudido al terminar campañas es decir esto ha estado muy 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 bien y todos los recuerdos de esta partida ya se me quedan de por vida y y sois parte de mi de mi vida ¿no? y de mis recuerdos o sea que es que solamente eso ya ya merece muchísimo la pena el el hecho de hacer una campaña larga para terminarla porque dejar una campaña a medias debe ser el infierno yo decir que no me ha pasado pero debe ser bastante horrible a mí me ha pasado recientemente y es una frustración porque intentas levantarla por activa y por pasiva y el día que dices se acabó esto es un día triste desde mi punto de vista tiene que serlo sí 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 pues yendo por por el otro lado el extremo opuesto a la tristeza que es el el de cosas bonicas y días bonitos y juegos y partidas chulas aparte de las campañas que siempre están son cosas que se te quedan para siempre yo tengo el recuerdo de un de la primera vez que me dirigió Pepe Pedra que fue mira era era chulo no sé no recuerdo exactamente qué sistema era porque Pepe muchas veces como crea sus propios sistemas o adapta cosas o hace hacks y demás pues al final era un poco como un poco de aquí un poco de allá algo bastante sencillito desde luego y muy muy fácil de jugar pero era en una ambientación que técnicamente a mí no me gustaba que era primera guerra mundial en las trincheras cosa que yo a nivel temático lo odio me parece o sea no me gusta nada pero terminé llorando emocionada casi bueno sin el casi temblando la banda sonora todavía la tengo en la cabeza cada vez que la escucho me pongo a temblar una sensación espectacular de haber descubierto otra forma totalmente diferente de jugar a rol y yo para mí fue como un antes y un después en el mundo de los juegos de rol y esa experiencia me ha marcado muchísimo de hecho en parte a raíz de eso fue cuando decidí que también me apetecía ser capaz de provocar esas emociones jugando y dirigiendo partidas de hecho si no hubiera sido por Pepe incluso por los libros por los juegos del estudio de All the Little Lights no habría empezado a dirigir y bueno a Peques quizás sí de hecho sí pero así a personas adultas igual igual no y la verdad es que estoy muy agradecida con eso el siguiente yo mismo a ver para empezar la mejor partida y tal aparte que no lo sé no seré capaz de transmitirlo aquí lo que supuso por lo tanto cuento una que me hace gracia contarla y ya está no porque es una cosa que fue divertida pero es que tampoco pero es que realmente no sabría no ser capaz de decir que fuera mejor y si fuera capaz tampoco lo sé de transmitir pero sí me acuerdo de una cosa que aparte me dio luego muchos réditos que era que fue a un amigo muy buen amigo decirle que quería meterle caña en la partida y que por favor que se escondiera en mi casa mientras jugábamos de tal manera que cuando el primer momento de la partida y el tío bueno nos juntamos todos nos sentamos vamos a jugar y el tío a cada una hora llamó a la puerta yo fui ah no no a la vecino te dejé de entrar y yo vete en el armario media hora cada media hora salió llamando a la puerta claro los jugadores pensaban que ahí no había nadie apareció el chalago ese hablando italiano ¿qué cosa pasa? no sé qué bueno una jugadora se levantó estaba detrás de mi silla aterrada ¿no? bueno fue espectacular nos lo pasábamos súper bien para empezar como show fue fantástico lo bueno es que lo que me dio después que me senté un precedente yo si miraba a la puerta pensaban que podía entrar alguien una vez has hecho una cosa me creen que voy a hacer cualquier otra cosa ¿no? o sea y seguramente no fuera la mejor sesión pero que es la más memorable que hemos hecho con diferentes y que todavía todavía lo comentan ¿no? o sea estuvo muy muy guay yo creo que eso perdón perdón por interrumpir el curso del resto de conversaciones pero creo que también es interesante lo que dice Joan por el hecho de las formas nuevas de dirigir que implican también que igual antes también se hacía pero yo creo que es más moderno que implican también la interacción con elementos más cercanos o incluso vestir un poco la sala o poner música o elementos audiovisuales no sé un poco todo este tipo de cosas que quizás ahora creo que se hacen un poco más y eso también que algo intervenga ¿no? algo te saque de la historia y realmente digas ostras me está trayendo algo viene aquí algo de todo lo que tengo aquí está aquí en este sitio recuerdo por ejemplo otra partida que jugamos a los asesinatos del juguetero que apagaron la luz había un momento en que entrábamos dentro de un manicomio apagaban la luz teníamos que cerrar los ojos la música estaba debajo de la mesa y había ruidos se escuchaban como voces risas bueno espectacular de piel de gallina y claro una serie de efectos especiales que dices tu madre mía esto ya es otro es otro nivel vamos o sea que eso creo que también es interesante y bastante bastante memorable yo yo sin nivel lo he intentado lo que pasa que eso requiere una preparación que no tengo tiempo para ello yo tengo tiempo para prepararme la aventura a veces cosas sutiles a veces yo tengo por ejemplo jugado cosas como de pronto apagar la luz y decir esta noche y los jugadores automáticamente han cambiado de escena y cosas así o sea hay cosas muy sutiles que pueden funcionar muy bien en realidad yo por ejemplo intento controlar la música ambiente la ponemos con la con la televisión y Spotify te ofrecen muchas muchas opciones pero al final necesito y eso creo que también forma parte de la mesa hay gente ya tengo una hay una persona que no hace falta que diga yo cambio la música si necesitamos en un dungeon es decir bueno bajamos al dungeon investigamos la biblioteca o estamos de comercio o lo que sea y inmediatamente él que se ha ofrecido a ello porque a mí me costaba es decir yo tenía que cortar buscarla aunque lo tenía ordenada siempre tenía él ya la busca él ya con su él tiene enganchado el móvil a la televisión y busca la canción y busca una canción que cree que pega y por ejemplo estar en una taberna ahora mismo es el sonido del Hearthstone la canción del Hearthstone que es la canción más tabernaria que hay en la que nos ponen en un club de jazz pues tiene música un poquito de Lofi pero yo como como master omnipotente que hace todo no puedo me supera lo intento pero me siento superado y he decidido apretar donde sé que puedo hacerlo bien yo creo que también depende mucho del juego porque al final hay juegos que dices o sea por ejemplo del estudio 7 días de travesía yo es que no tengo que hacer absolutamente no tengo que preparar nada el juego empieza y ya está ya ha empezado ya pues poco a poco voy seleccionando qué escenas de las que ya tengo quiero ir metiendo en función de lo que las personas que están jugando más o menos vayan admitiendo y en función de lo que pero aparte de eso no tengo que hacer absolutamente nada con lo cual es que lo único que tengo que hacer es pues una playlist en función de pues bueno días, noches evento más o menos oscuro pues sacar esta canción no sé qué sacar esta canción y claro jugar a rol online también esto es mucho más fácil porque al final tengo tres pantallas entonces tengo en un lado la música en otro lado la gente en otro lado las tiradas el dadiños está todo un poco así es mucho más mucho más sencillo a ver Jules estás abriendo muchos melones ahora mismo es que se va a acabar el tiempo y hay muchas cosas que decir venga rápido entonces porque aquí la señora no mete prisa vuestras mejores experiencias los que quedan a ver yo muy rápido vale he tenido muchas pero bueno voy a comentar una que recuerdo y que no me ha vuelto a pasar entonces la recuerdo con cariño no sé si conocéis el juego de la cuna es un juego de vamos a decir es una especie como de hombres de negro que se meten en los sueños de la gente entran en una ciudad intentan arreglar la mente de gente enferma o de criminales y tal bueno es como una propuesta muy concreta vale y que yo no conocía y la conocí al conocer a un grupo de gente nueva vale éramos un grupo de jugadores no nos conocíamos ninguno y empezamos a jugar por una aventurilla de dos o tres sesiones y la última sesión es que la recuerdo como muy vividamente porque hubo un momento como esto de iluminación conjunta en el que sin que tuviéramos que decirlo de pronto o sea bueno una gran labor por la parte del director obviamente pero también entre nosotros lo que había ocurrido o sea llegamos a comprender como un secreto que tiene el juego bueno de hecho no sé si incluso a lo mejor no es oficial pero en nuestra aventura había un secreto detrás de todo y lo comprendimos todos nadie lo tuvo que decir en voz alta lo que había ocurrido terminamos la campaña la aventura y de hecho ni siquiera se dijo nunca pero estaba así como un recuerdo muy bonito de un secreto compartido ¿vale? y con desconocidos en ese momento de hecho o sea que no sé fue algo como muy memorable me apunto el juego está muy guay aparte de cualquier otra cosa de mis favoritos también Tiberio acabas esta ronda bueno yo es que a ver momentos las mejores partidas como jugador es fácil de escribir yo soy una persona que es difícil emocionarme ¿vale? soy una persona que me cuesta entonces cuando alguna partida lo ha conseguido pues se ha convertido en memorable para mí ¿no? y recuerdo por ejemplo una que me dirigió Sirio que me tocó la patata en un momento determinado ¿no? en otra partida que me hizo un gran amigo mío que se llama Ramón Noveras que es un máster excepcional y que en un momento dado también pues se desdibujó esa frontera esa barrera entre el personaje y el jugador ¿no? y lo sentí directamente metido como ha pasado pocas veces es muy memorable pero es difícil de explicar porque es una evolución de tal entonces tampoco tal si queréis que os cuente algo os puedo contar una partida que dirigí yo que me pasó algo parecido que cuenta David porque yo tengo una partida que una aventura que se llama el lobo una aventura cortita que funciona a base de que hay un momento dado en el que los personajes descubren es un montón de cosas que no tienen sentido y de pronto los jugadores se dan cuenta de que sí tiene sentido ¿no? y suelen dar cuenta más o menos a la vez un momento dado hace clic su cerebro ¿no? y ese momento es mágico porque lo ves en los jugadores y la he dirigido muy bien de jornadas y normalmente ese momento lo ves ¿no? y me pasó en unas jornadas en Zaragoza que me pusieron un grupo de chavales muy jóvenes no debían tener 20 años ¿vale? eran muy jóvenes y tal y estaban ahí pues bueno pues con las cosas de los adolescentes ¿no? explorando absolutamente todas las líneas mirando todos o sea dando vueltas de un lado para otro ¿no? sin y de pronto y de pronto llegaron a ese momento en que se dieron cuenta de lo que estaba pasando y claro ese momento fue fue absolutamente mágico ¿no? o sea esa emoción de la adolescencia ¿no? cuando de pronto hostia fue maravilloso bueno como Jules ya lo ha abierto como se me adelanta Roll Online a ver la pandemia ha llegado aquí arrasó con todas las cosas que podía arrasar en muchos sentidos y cambió y trajo cosas buenas es decir y cosas cambió para quedarse un ejemplo es incluso donde estamos en las virtuales que los eventos se han hecho que se empiezan a hacer eventos online el Roll Online a mí he de confesar que lo he intentado pero me cuesta muchísimo meterme en la misma situación en la que estoy en una mesa incluso con desconocidos no sé si a vosotros os pasa lo habéis probado sois defensores sois detractores ¿quién quiere? venga Jules que te está mordiendo la lengua porque te veo con la sonrisa es que yo era totalmente estaba totalmente en contra del juego de Roll Online era como que pereza pudiendo jugar en persona es verdad que no porque hay un montón de gente con la que no puedo jugar en persona porque están súper lejos y les quiero un montón pero la pandemia hizo que sí o sí tuviéramos que jugar online y es que me parece una maravilla o sea no cambio mi mesa de juego prefiero jugar en mesa pero es verdad que me da facilidades como por ejemplo a nivel a nivel de tres pantallas y poder controlar las cosas todo así como un poquito más fácil y demás incluso en juegos de Roll emocionales yo pensaba cómo voy a poder dirigir un juego de Roll emocional y que la gente se emocione de verdad bueno pues sí y acabar todo el mundo llorando en sus casas independientemente de que estuviéramos a cientos de kilómetros de distancia o sea que yo creo que sí se puede jugar también he jugado en Roll 20 y guay o sea bien no me hace falta según el tipo de juego pues viene muy bien o no me hace falta si no me hace falta pues para qué pero si viene bien pues perfecto ahí que se tiene y no sé yo la verdad es que en general he descubierto otra forma de poder jugar con gente con la que normalmente no puedo jugar incluso han dirigido Roll a mis hijos a través de Roll 20 durante la pandemia con lo cual es que no puedo estar más agradecida yo estoy contentísima vamos con el Roll online sí, sí yo estoy de acuerdo de hecho bueno es que a mí me ha pasado una cosa que a mí la pandemia se me juntó con un bebé que llegó más o menos a la vez y entonces a mí obviamente la posibilidad de jugar online me ha salvado de dejar de jugar para siempre al menos durante una larga temporada entonces pues sí yo estoy muy agradecido y no solo estoy agradecido sino que para mí hay aspectos que mejoran ¿vale? de jugar en presencial no solo la capacidad ¿no? de no tener que desplazarme sino que bueno un poco lo que dice Jules ¿no? la idea de poder gestionar una playlist o de poder incorporar algún efecto o directamente no lo sé o sea para mí hay algo también ¿cómo decirlo? yo cuando juego online creo que estoy más centrado que cuando juego en mesa yo cuando estoy en una mesa hay más distracciones bromeo más ¿vale? me parece como un juego más ligero yo cuando juego online al menos yo yo estoy muy centrado estoy con unos cascos que me impiden oír otras cosas muchas veces no sé para mí me lo tomo como más íntimo o más más emocional ¿no? de alguna manera entonces mientras que por ejemplo he jugado bastantes sesiones de D&D en Roll20 que creo que no me satisfacen tanto pero para otro tipo de juegos más narrativistas o más más centrados en la historia creo que lo prefiero y creo que si puedo me quedaré online yo creo que es una es una forma nueva de jugar yo lo veo así o sea durante mucho tiempo los juegos de para la forma de jugar online eran sucedáneos más o menos cutres y ahora hemos llegado a un punto en el que ya no es un sucedáneo ahora es otra forma distinta de jugar con pros y contras creo que es equivalente no es ni mejor ni peor tiene si creo ocurre eso que decía David ¿no? de la concentración de hecho ocurre una cosa curiosa y es que cunde muchísimo más el tiempo yo no sé si por ejemplo yo para jugar en mesa para jugar dos horas no quedas no quedas si solo tienes dos horas vas a sacar un juego de mesa ¿cómo vas a jugarlo en dos horas? no tiene sentido ¿verdad? online sí online juegas dos horas y te cunden y menos efectivamente por esa concentración que dices también es más agotador pierdes pierdes cosas también pierdes esa esa velocidad de meter un comentario rápido que a lo mejor es por eso por lo que estás más concentrado precisamente pero que a veces también aporta el rol también esa interacción claro la persona que está hablando monopoliza un poco la conversación en ese momento y eso en rol en mesa no ocurre y ese tipo de cosas y el máster está atento siempre a la persona que habla que es una cosa que en rol en mesa puede haber varios personajes hablando entre ellos mientras el máster está haciendo cosas hay dinámicas que son distintas y por eso yo no me atrevo a decir que ninguno sea mejor que el otro simplemente que son distintos yo recomiendo a todo el mundo que pruebe las dos porque cada uno tiene su momento ¿verdad? cada uno tiene su su momento y sus ventajas yo ya te digo que lo he probado y es que me cuesta entrar puede que sea un poco la situación actual porque dice David que ya tiene una niña cuando la niña crezca y quiera entrar en esa situación en la que estás y tú estés jugando y a partir de cambio hay que jugar de noche Carlos hay que jugar de noche hay un vídeo muy divertido de la BBC y eso es muy guay bueno Joan que te he interrumpido yo totalmente en contra del rol online y de internet en general hay que aburrirlo estoy a favor me gusta muchísimo más en mesa pero creo que es eso que habéis dicho todos que se ha venido para quedarse tengo la suerte de jugar de dirigir una partida con autores de cómic y es que además hagan unos dibujatos mientras juegas que a ser yo que dibuja bien soy que dibuja peor de los cinco es que esa partida me la has comentado y de verdad que esa partida es para quitar lo que estamos haciendo y verlo y verlo y verlo además no ver lo que dibuja es una partida súper normal sin violencia alguna no en serio no hay muertos pero pero un arte unos dibujos pero por lo demás es una partida normal y corriente y lo bueno es como todos somos dibujantes pues quedamos los miércoles por la mañana o sea tenemos unos horarios que nos van bien a nosotros y me enteré cosas del mundillo pero claro antes de la partida hay unos que si las editoriales trae la otra y digo tío eso es lo que mola a mí en las partidas de rol me basan muchas veces en nuestra partida de rol antes de la partida de rol es qué ha pasado en nuestra vida qué tal pues mira no sé qué yo estoy trabajando no sé qué no sé cuántos y luego está el tercer tiempo de la partida de rol que es como ver qué vas a hacer la semana que viene y ver si te tomas algo lo que llaman tercer tiempo en el fútbol es decir toda la vida y yo de hecho me hace gracia porque uno de nuestros máster nos contaba sus problemas amorosos en la primera parte en la primera parte es decir antes de jugar la partida y ya quedabas para jugar para ver el culebrón de antes de la partida había dos partidas ahí una que estaba jugando él y la vuestra ay porque no sé qué tal yo es decir acabemos la partida rápido yo que a mí no me interesa es saber qué pasa la semana que viene no sé es que me he acordado de eso cuando hablaba Joan de antes de la partida los cotilleos el salseo vamos a ir terminando y hay una cosa en las últimas formas de jugar el rol por llamarlo de alguna manera que para mí son totalmente extrañas o ajenas es decir nunca las había visto y ahora parece que se llevan mucho son las famosas las informadas seguridad en el rol e insisto yo nunca he tenido esa necesidad de marcar como reglas de mesa de red lines la carta X o los vetos y avisos no sé vosotros si actualmente los habéis puesto los practicáis no los practicáis ya digo que es que a mí nunca se me ha dado la situación de que tengamos que hablar de ello siquiera es decir si vamos a jugar Star Wars no vamos a jugar a otra cosa que no sea Star Wars si vamos a jugar a Chulu no vamos a jugar a otra cosa que no sea Chulu no caben esas posibles opciones que se tengan venga Jules venga es que ¿sabes lo que pasa? que depende mucho de cada persona hay personas que a lo mejor tú dices es que no hemos tenido la necesidad bueno a lo mejor alguien sí ha tenido la necesidad en tu grupo puede que no en el tuyo pero sí puede haber gente que diga no es que en mi grupo nunca hemos tenido esa necesidad vale a lo mejor alguien sí ha tenido la necesidad y por no tener esa opción de tener una tarjeta X que diga oye yo aquí quiero parar de jugar o incluso hablar antes y decirle mis líneas rojas son yo no quiero hablar de este tema por favor nunca vamos a tocarlo y a lo mejor a mí me han metido en ese tema y yo no quería entonces a lo mejor la persona que está dirigiendo dice no no hemos tenido nunca la necesidad pero a lo mejor sí ha existido de por eso existen estas fórmulas de decir mira tarjeta X para cuando en el momento en el que alguien se sienta sienta que no quiere ir por ahí le van a coger la tarjeta y aquí vamos a parar y se salta y cambiamos de tema cambiamos tercio o lo que sea pero en el caso de por ejemplo las líneas rojas sí que me parece también bastante importante antes de empezar una partida decir bueno sobre todo si son partidas en general siempre oye hay algún tema que no queráis tocar hay algún tema en el que no queráis entrar pues mira sí yo en la última partida que estábamos jugando dentro de de una campaña de Chulu y dije había un orfanato y demás y digo por favor mira me podéis explicar lo que queráis pero que no haya violencia contra niños porque no lo voy a soportar que no sea explícita si queréis hacéis un fundido en negro o lo que sea pero no me hagáis esto porque no lo voy a soportar vale vale perfecto se acepta es que no se puede no aceptar es una línea roja pues ya está entonces es una manera de dar esa seguridad a las personas que estén jugando de mira yo esto no quiero que ocurran estas cosas no quiero que haya violaciones pues no va a haber violaciones ya está fin y ya está entonces ya sabes de antemano que hay determinadas cosas que no se pueden hacer yo por ejemplo para dirigir una partida avisé a todo el mundo mira hay una parte de la partida en la que vais a tener que cerrar los ojos y voy a tener que tocaros no os voy a hacer daño no tal pero si puede ser un poco de impacto forma parte del juego si os parece bien vale pues voy a tocaros aquí y tal no sé qué ¿os parece bien? sí no vale pues ya está pues ya está o sea pero se se avisa porque no jolín estás invadiendo o la intimidad de la persona el espacio físico o un tema que no quiere que toques lo que sea pues hay determinadas cosas que no se pueden hacer y que hay que respetar los deseos de las personas que están jugando ya está yo a ver no tengo ninguna ninguna cosa en cuenta simplemente que me parece como es poner a nombre a algo o darlo como novedad cuando insisto yo en mi experiencia rolera siempre he sabido es decir siempre antes de la partida hay una especie de revisión de reglas os acordáis lo que hacemos estos hechizos os acordáis lo que hacemos esta habilidad a ver la partida va a tratar de esto evidentemente cuando tienes un grupo estable ya no hace falta de que sepan de que vas a tratar la partida es decir sabes por donde van las cosas pero cuando jugas con gente desconocida es decir si me parece un poco de ley revisar un poco los conceptos que tú tienes y los conceptos que tiene el resto me vuelvo al ejemplo de vampiro yo tenía un concepto de vampiro de esto es aplacar la bestia que tienes dentro y otro piensa que eres un superhéroe con colmillos vamos a chocar seguro que vamos a chocar porque nuestras perspectivas son totalmente distintas lo que pasa que me sorprende mucho que lo digan como nuevo es decir cuando para mí era una cosa como implícita pero si que es nuevo es implícito para el que estamos incómodos pero para el que tiene sus problemas incluso la gente que no se atreve a quejarse en estos momentos eso es si si no 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 a ver que este speech he dicho es decir que yo dentro dentro de mi grupo dentro de los que nos jugamos todas las semanas una partida de rol no tenemos la necesidad de implementarlo nos conocemos es importante en estos casos y con temas tan importantes es muy muy relevante no centrarnos en a mí no me ha pasado esto porque es algo que pasa hay un comentario ahora mismo en Youtube que dice de Josep María Serras aunque conozcas a las personas puedes pensar que una escena suave y a otra puede afectarle y también dice antes a mí me pasó no hace mucho que pensaba que no las necesitaba y me encontré con una situación delicada las hubiese tenido que usar antes pues es que esto es lo que pasa y por eso hay que usar a ver que no estoy diciendo de que esto es una cosa nueva no no estoy diciendo entendámonos bien que antes yo en las partidas cuando yo estaba en el poder roll y hacíamos jornadas es decir yo antes hacía como se hacían las carácturas de las películas te daban la vuelta esta partida va de esto de esto y de esto ¿os interesa? sí no no porque a mí me da miedo no sé qué y es así había gente que tenía fobia a las arañas y no quería entrar a las arañas pongo un ejemplo que ahora tiene un nombre me parece bien que ahora se estandarice para que la gente sepa de su uso me parece perfecto a ver lo que no se ha inventado nuevo es la empatía la empatía siempre ha existido eso está claro sí no mira te voy a decir creo que ahí tienes muchas razones es decir porque da la sensación de que muchas veces el máster está como en su mundo y no debe estar en su mundo es decir yo estoy creando un mundo en el que estamos todos y yo debería de tener conciencia de si a alguien lo está pasando mal y la gente se lo nota en la cara ¿sabes qué pasa? que a veces sí y a veces no hay veces que tú lees la mesa y te estás dando cuenta de que por un lado mejor no sigas y si tienes dos dedos de frente vas a parar eso a mí me ha pasado imagino que a mucha gente pero es que hay gente que no lo exterioriza no es tan fácil eso es y además y a veces el máster está muy metido con la nariz en su aventura eso es y a veces cuesta también leer la mesa claro a mí me pasa una cosa curiosa hablando de esto porque yo cuando desde hace un poco tiempo cuando juego con algún grupo de gente que no conozco o que estoy conociendo ahora sí que intento sobre todo utilizar velos lo que decimos las líneas rojas y la tarjeta X y de hecho a mí me ha venido muy bien utilizar algún velo ¿vale? porque sí que era como un poco previsible que pudiera salir algo delicado para mí y tal y ha estado bien pero con mis grupos mi grupo de amigos de toda la vida es que ni lo he propuesto ¿vale? quizás sea un error pero es verdad que hay un componente de nuestro juego que es muy superficial ¿vale? o sea nuestro juego siempre es un juego como que casi nunca se va a acercar a nada sensible y cuando lo hace que seguramente lo haga se toma con un tono muy ligero y muy de humor se pasa muy rápido por encima creo que incluso en este caso a lo mejor sí que sería recomendable ¿vale? porque es un poco lo que dice Tiberio nunca sabes cuando a alguien le puede ocurrir pero estás comprando menos boletos eso es así claro exacto y ninguno de nosotros nos atrevemos a tratar temas que popularmente puedan ser molestos entonces es un poco lo que tú dices es menos probable y bueno y por algún motivo pues no sé por qué es verdad que no lo sé por qué pero no lo utilizo pero es verdad que en grupos nuevos recientemente me parece vamos me parece no me ha sido útil directamente en la partida de los dibujantes les conté pues esto ahí es la carta de X y tal que si encontré algo traumático que tal pues para me pregunté si querían usar esa carta de X y me dijo uno de los dibujantes de la FU espera espera ¿qué partida nos vas a hacer tío? no es por eso porque es complicado explicar que no lo sé me parece súper festiva y es divertida pero que si en algún claro que si en algún momento alguien está incómodo con lo que esté pasando digo que me escriba X por algún mensaje me envíe un mensaje diciendo eso y voy a la vuelta y al final pongo un plan de joda pero está bien que esté esto ¿no? sí no a principio choca incluso piensas pero ¿qué vamos a hacer? de especial pero justamente el tema es que aunque no vayas a hacer más especial puedes salir con las granadas y al final cada uno tiene sus granadas y bueno últimamente hemos visto que bueno la salud mental es muy importante y todos estamos tenemos cosillas que nos ponen son el trigger este que llaman ahora como sea yo no soy un experto en el tema pero vamos está fenomenal que existan sí luego hay un tema que creo que hablamos poco y es que normalmente enfocamos todo este tema como algo que va desde el director a los jugadores pero a veces puede venir desde otro jugador sí estoy totalmente de acuerdo con eso claro es que es complicado sí sí yo de hecho no David no eso que yo en ese sentido o sea que yo siempre estoy muy a favor de quitar responsabilidad al director o sea de distribuir la responsabilidad en toda la mesa también es verdad que juego a veces a muchos juegos que no tienen director entonces claro no queda otra pero en cualquier caso en los juegos tradicionales creo que es importante que los jugadores asumen la responsabilidad en todos los sentidos tanto empática como incluso de juego sí o sea tiene sentido que el director o la directora la persona que está dirigiendo tiene que tener un poco de no tener toda la carga de absolutamente todo pero sí que es verdad que suele ser la persona que más sabe que más conocimiento tiene habitualmente del mundo a lo mejor hasta es la única persona que sabe del tema de las tarjetas X o incluso en eventos que es donde se juega muchísimo es la persona que incluso la propia organización quien tiene que derivar eso y ponerlo como norma que en muchos eventos ya se está haciendo así o sea que está bien pero el problema de la difusión de la responsabilidad es que a veces es ah pues no lo hace nadie entonces que se encargue alguien todo el rato siempre está bien ya pero yo por ejemplo esto lo que me parece mal entre comillas es que pasen una mesa y siempre se ocupan es decir siempre se echen las cargas al director de juego tú tenéis que haberlo parado es decir a ver yo muchas veces no tengo el control es decir de hecho puedo decir esto se acabó esta escena se acabó y si es un jodón porque hay jodones en todos los sitios con perdón de la expresión vale seguro que tres escenas después va a volver entonces ya ha habido un momento en el que esa persona que es un jodón ha roto la partida ha roto la magia ha roto la esta quizás es una persona que ni siquiera desde el principio debía haber venido es decir insisto vuelvo a tener los conceptos que tenemos cada uno de los juegos y que cuando jugamos con desconocidos estamos mucho más expuestos estas herramientas me parecen cojonudas para ellas vale para ello mejor dicho pero insisto no se debe de poner la carga de la culpa en el máster en esos casos es decir el máster yo como máster o como director de juego como lo queráis podré tener cierto control pero soy muy consciente de que a lo mejor en unas jornadas o en un sitio que no sea mi ámbito o mi zona de control o mi zona de confort posiblemente lo que tenga que ser levantar la mano parar la partida y explicar a un juez de rol por decirlo de alguna manera lo que ha pasado y es una cosa a ver esto parece es decir esto no sé si se hace ahora mismo en jornadas roleras pero en en otros juegos ya de ámbito competitivo está está muy medido es decir el fair play entre entre jugadores verlo oye mira está pasando esto tal 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 y las reglas del juego se aplican pero también hay unas unas reglas que se llaman floor rules es decir que están fuera del juego en Warhammer y en Magic se aplican mucho y son muy estrictos además es decir por educación en una partida tienes que estar 5 minutos antes de que empiece la partida y si cuando suena el timbre tú no estás tú has perdido y la gente se cabrea es que solamente he llegado a 5 minutos antes sí pero es que el otro te estaba esperando es decir no sé si me entendéis es decir hay mucha gente así desde mi punto de vista creo creo que las reglas están bien de hecho creo que la tarjeta X no es una cosa nueva para en absoluto creo que los japoneses cuando llegaban los portugueses y les enseñaron que eran un juego de rol lo leí por ahí así que es un poco el tema por ir cerrando a ver una cosilla sobre esto obviamente si hay un jugador es imbécil el máster no es responsable de que sea un imbécil si un máster no sabe lidiar con situación no es culpa suya hace lo que puede pero básicamente lo que sí que estamos pidiendo creo que es importante que el máster haga eso lo que pueda les sale bien bien les sale mal mala suerte intentamos hacer lo mejor la próxima vez nada es perfecto pero también creo que en los juegos de rol tradicionales el máster es que tiene más herramientas para todo esto eso es porque por mucho que el jugador se porta con un capullo otro jugador no tiene la autoridad para no 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 evidentemente pero cuando a ver insisto es decir que el máster llega hasta donde llega y es el que puede ser bueno el que tenga decisiones en caliente es difícil a veces hay que ser convencivo con estas cosas pero bueno pero sí que evidentemente es el que tiene más capacidad ¿sabes? pero que creo que a veces llega un momento en el que hablando insisto que esto siempre lo estamos hablando en jornadas y eventos que en el que está pasando una cosa que al máster se le ha escapado no creo que si el máster ha llegado hasta donde ha llegado y lo ha hecho hacer y ha hecho todo lo buenamente posible es decir le toca entendámonos bien le toca pedir ayuda a un estamento superior en este caso entiendo yo que sea la organización del evento decir mira este jugador está tal y no debería de como pasa habitualmente no es que el máster ya ya pero es que el máster es una persona como tú llega hasta donde llega y ¿sabes? es decir no tiene no tiene superpoderes ¿vale? no por supuesto claro ¿os ha pasado esto? a mí me pasó una vez en unas jornadas una situación un poco tal ¿os ha pasado? a mí no no porque yo en las jornadas de Ascalo me encargaba más de la parte de Warhammer de Magic de Jihanna en aquel momento de juego de de Carter de Vampiro me encargaba más no dirigía tanto pero en en sede en sede máster que estaban jugando Far West y tuvieron problemas con esto y y tuvo que pedir el máster a una organización de que unida suspender la partida y hablar con con dos personas para invitarles amablemente a salir y y el máster se fue jodido es decir el máster insisto que éramos chavales entre 13 y 16 años se te queda el cuerpo se te queda el cuerpo un poquito de no valgo para esto y estamos hablando de rol entre comillas entiéndeme ¿qué te pasó Tiberio? lo que pasa que que igual ya nos vamos de tiempo ¿no? igual sí bueno lo cuento muy rápido venga muy rápido y cerramos nada pues estábamos un grupo de jugadores a los que no se conocía nadie porque en unas jornadas no nos conocíamos nadie y un jugador empezó a tirar los tejos de una forma muy descarada a una jugadora muy descarada y muy desagradable en algún momento porque era evidente que ella no lo estaba recibiendo bien y el otro no es que estuviera diciendo nada grosero pero claro ya estaba siendo pesado y ya estaba siendo una situación que se estaba poniendo muy tensa muy tensa ¿no? y yo llego un momento en que yo no sabía muy bien cómo manejarlo y lo que hice fue que un PNJ le le llamó Pagafantas y digo bueno el Pagafantas es ese tuyo y tal no sé qué ella soltó una carcajada muy humillante y él se sintió muy humillado y a partir de ahí ya no dijo más y ahí se acabó el tema pero yo lo he pensado mucho que si eso hubiera seguido escalando yo creo que hubiera que parar la partida y me parece claro muy desagradable ¿no? tener que pararlo no yo creo que hay determinadas cosas que están por encima del juego y si hay que intervenir para echar a alguien o llamar antes de echarle darle un toque de atención decirle esto no lo puedes hacer en mi mesa puedes hacerlo en privado si quieres oye un momentito puedes venir conmigo te voy a comentar una cosa para que no sea grave si bien es cierto que ya ha sido humillante para las chicas durante todo ese tiempo porque no es agradable que te hagan ese tipo de cosas en un grupo con lo cual creo que lo adecuado es hacer el toque de atención también en público como lo estaba haciendo él y creo que hay cosas que están por encima de todo lo demás entonces ahí yo entiendo que como director de juego es un marrón porque lo es o sea soy plenamente consciente de eso pero tenemos que hacernos a la idea de que hay determinadas cosas que están por encima y que hay que parar porque si no estamos ayudando a que se haga a que ocurra algo que no debe ocurrir bajo ningún concepto no y que estamos para divertirnos todos y si alguien está haciendo que otra persona no se divierta pues lo está haciendo mal eso es así yo creo bueno pues hemos llegado al final es decir es un poco bajona es decir llegar con esta con esta desgracia no pero bueno no no a ver insisto insisto una cosa es decir esto es una cosa que se da es decir no hablando de ello no va a dejar de existir es decir lo tengo soy consciente de ello y saque el tema a posta vale incluso tienes que dar un poco de que no todos estemos a favor simplemente para que haya un poquito de hablar de ello estoy de acuerdo es decir con estas herramientas es decir está todo el mundo a favor no te preocupes está todo el mundo a favor y ojalá no tuvieran que utilizarse en una partida es decir están ahí como está un seguro para no utilizar así que bueno vamos a ir cerrando muchas gracias es decir yo me lo he pasado muy bien porque esto es lo que hemos hecho millones de jornadas y millones de veces pero pero con pero con más gente y y muchas gracias a vosotros por estar muchas gracias David es decir tú que tal tu experiencia en streaming muy bien muy bien no había tenido así que ha sido ha sido bastante divertida ha sido un placer conoceros a todos menos a Carlos que ya te conocía pero ha sido muy divertido muy guay muy ilustrante Jules que tal estás contenta hemos hablado de ti por favor claro es decir tú tenías que hablar de ti ahora mismo es decir que el chocune lo que hiciste en el grupo sí sí efectivamente yo miré la escaleta y dije ah vale que tengo que hablar de mi vida pues entonces perfecto porque el sistema lo domino entonces ya está todo bien muy fácil prepararlo tenía que preparar nada Tiberio un placer muchas gracias muchas gracias por venir y poder dedicarnos tu sabiduría y tus experiencias rolas y Joan de verdad contigo siempre un placer a ver si nos vemos en cualquier momento he hecho cosas con pinzas mientras estábamos aquí hablando has cogido las cosas con pinzas no me han dicho no pero si te vaya la pinza tranquilo bueno pues a todos vosotros a la gente que ha estado viéndonos y escuchándonos muchas gracias y nos volvemos a ver un saludo y nos vemos